Nueva transmisión, nuevo episodio, nuevo todo, ¿vale? Según la encuesta de Discord, toca exploración. Así que, pues venga, pues vamos para allá. A ver, que probamos. Hola, probando. Ah, probamos para allá. Probando. Quiero escucharme. Hola. Hola, probando. Sí, se me escucha. Ok. Discord notifica... Yo creo que sí. Me pica la... Hoy toca día de... Vale, ha notificado Discord. Perfecto. Hoy toca día de exploración. Así que, pues vamos a ello. A ver, la segunda opción de la encuesta era minar. Así que, pues vamos a hacer exploración. El día de hoy es exploración. Y entre exploración y exploración, pues una minita, ¿no? A ver si vemos cuevas por el camino. A ver, ahora que pocos materiales tengo yo para hacer exploración, pero si vosotros lo habéis decidido, pues vamos a ello, ¿vale? Entonces, se necesitarán muchas andorchas, eso para empezar, muchas andorchas. Se necesitará comida, mucha comida. Se necesitará cubo, se necesitará madrita, se necesitará un cofre, se va a necesitar... ¿Qué más se va a necesitar? Un, dos, tres, cuatro, dos, 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 da... Perfecto. Se va a necesitar un horno. Por favor, dame el horno. Gracias. Se va a necesitar... ¿Vías, qué estás haciendo? Cogiendo los materiales para irnos de exploración. Esto se va a necesitar también... Me voy a llevar unos palitos por si acaso. El barco O vamos sin barco ¿Qué prefieres? Pues obviamente habría que ir con barco Creo que eran 5 ¿Vale? Creo Creo Sí, vale, perfecto Barquito Barquito Perfecto Perfecto Bueno, dos personas ya Bueno, muchas gracias ¡Hola! Bueno, una de ellas soy yo No sé por qué me emociono tanto Pero bueno, es lo que hay, ¿no? A ver Porque Twitch te cuenta tu propia visita, ¿sabes? No me preguntes por qué Pero bueno Eso está bien, ¿no? A ver Vale Dirección Pero antes de nada Antes de aventurarnos a tomar viento por ahí Vamos a hacer una cosa mariposa Y es lo siguiente Le dirás ¿Te vas a apuntar las coordenadas? Vaya pregunta Vaya pregunta Vaya pregunta Pues claro Si no, ¿qué te piensas que voy a hacer? A ver Lo que pasa es que no me lo voy a apuntar como una persona normal No, 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 no Nosotros vamos Más allá Yo voy a hackear el sistema de Minecraft Yo voy a ir a otro nivel A otro nivel ¿Y qué vas a hacer? Tú observa, ¿vale? Tú observa Y atención Atención Tú aprendes de la gran maestra Sophie 20, ¿vale? A ver No soy muy experta jugando Pero me lo paso genial A ver Necesito vaquitas Vaquitas No sé silbar Pero bueno Imagínate que he silbado, ¿vale? Tú, 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 tú Vaquitas Ahora que busco vacas No hay ni una Perfecto ¿Y las que estás buscando? Quiero que lo observes, ¿vale? Si sabes lo que voy a hacer Déjamelo en los comentarios Si estás viendo esto desde YouTube Y si ahora mismo estás viendo esto en directo Y quieres comentar en el chat Pues cuéntame en el chat ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Qué crees que voy a hacer? A ver Por favor Necesito vacas No hay vacas, ¿o qué? No hay vacas en el mundo de Minecraft ¿En serio? ¿Desaparecieron todas? Madre mía A ver Vamos a ver por aquí Es que no me pregunte por qué Pero no se generan animales No estoy de exploración, ¿eh? Todavía Que conste que todavía no Solo estoy buscando vacas Para hacer una cosa mariposa Aunque también te digo Necesito tinte, ¿sabes? Pero bueno, pasa nada Ahora vamos a por unos calamares Y listo Mientras no me pierda Todo bien, ¿vale? Todo perfecto Por favor ¿En serio me estás diciendo que no hay vacas? ¿En qué mundo de Minecraft vivimos Que no hay Minecraft? O sea, no hay Minecraft No hay vacas ¿En serio? ¿No hay vacas? Juego ¿Me puedes dar alguna vaca? Aunque sea una Me da igual Una o dos No pasa nada Si yo me conformo Juego Por favor Por favor, te lo pido, ¿eh? Por favor, te lo pido Quiero una vaca Que me dé cuero Quiero una vaca Que me dé cuero Mira, calamares Lo voy a necesitar El tinte Por favor Tinte Dame tinte No me lo eches en la cara Dame tinte Dame tinte Tinte Gracias Muy amable A ver Recuerdo que no estoy de exploración Estoy buscando una vaca ¿Vale? Y no hay ni una O sea, imagínate Imagínate A ver, por favor Bueno Tenemos aquí un cerdito Pero no sé si es Frankie o no De momento Estoy buscando una vaca Ahora no estoy buscando a Frankie No es el momento de buscar a Frankie Es el momento de buscar una vaca ¿Por aquí? Dime que por aquí Normalmente cuando hay estas flores Hay vacas alrededor ¿Por qué? Yo que sé Yo que sé Me he perdido Pues a lo mejor A lo mejor Bueno, pasa A ver Ya inspeccionaremos mejor ese cerdito Es familiar Me es familiar ese cerdito Pero no sé si es Frankie o no es Frankie Por favor En serio Vaca Necesito Una vaca No hay más Que encima me he perdido No sé Para mi casa Where is my house? I don't know Por favor Cuando encuentre la vaca Estaré en Narnia ¿Sabes? Cuando encuentre la vaca Ya habré explorado Veinte veces Minecraft Por favor Te lo pido Por favor Manifiesta Una vaca Aunque sea una Me da igual Vaquitas Y así va Se está haciendo de noche Que divertido Va a ser esto Hay un cerdito Aquí solitario Quizás sea Frankie Porque está aquí solo Ya vendré a por él Me parece que sí que es Frankie De momento Creo que sí que es él Porque está él aquí solito Gracias Minecraft Me hiciste caso Dirás ¿Qué quieres? Tranquilo Quiero Por favor Vete a volver Para casa ¿Sabes? Vete a volver A casa Creo que es En aquella dirección Creo Recuerdo que no estoy De exploración aún Primero quiero hacer Una cosa mariposa Y es lo siguiente Por favor Primero quiero llegar A casa Y te lo muestro ¿De acuerdo? Cuando llegue a casa Te lo enseño Lo que quiero hacer Vas a flotar Por favor Esa casita Por favor Amablemente Te pido Que vayas a casa ¿Sabes? Muy bien Gracias Muy amables A ver Eso sí Necesito Bastante comida ¿Por qué lo hago Aquí debajo del agua? Por hacer algo Debajo del agua ¿No? Pam 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 No Espera Espera Ya te vas haciendo Una idea De lo que De lo que voy a hacer ¿Verdad? Creo que te estás Empezando a hacer Una ideita De lo que voy A hacer A continuación ¿Verdad? Sí Exacto Voy a apuntarme Las coordenadas En un libro A ver Pam 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 Eh Necesito la pluma 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 Aquí Pam 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 ¿What? ¿Verdad? ¿Cómo? Espérate Lee Ah Haberme lo dicho Haberme lo dicho Vale pues Lo hago Vale Perfecto Entonces Pam 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 No 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 Cocínalo Cocínalo Que lo vas a necesitar Que es comida Que es comida No desperdiciemos comida Por favor Pam 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 Vale Por favor Baja Que quiero Pillar Por favor Ahí está Quiero pillar No tengo lana En serio Increíble No tengo ni lana Genial Perfecto ¿Cómo voy a dormir? No vamos a dormir Somos gamberritos Somos Somos un poco traviesas Así que Nos vamos a mimi De momento Esta que no tenga lana Esto es lo que hay ¿Vale? Pam 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 Y entonces Lo que voy a hacer Va a ser Lo siguiente Vale Primero duermo Por favor duerme Gracias Vamos a ver Esto aquí Esto aquí Y entonces hago Y entonces digo Coordenadas Casa 2 Entonces digo La X Es igual A 576 Punto 727 ¿Vale? Por ponerte Exacto El Y Es igual A No mira Voy a hacerle caso A la de abajo A la de block ¿Ves que pone block? 63 Y la de Z Es igual A Menos 81 Resultado Mi casa Aprende matemáticas Con software 20 Coordenadas Casa Pérate Ahí Coordenadas Casita Lo que Pérate Lo que voy a hacer Va a ser Lo siguiente No Esto no Por favor Ahí está Coordenadas Casa Aunque Esto lo puedo colocar Aquí abajo Es aquí dentro Pongo Coordenadas Casas Y entonces Me evito El ponerlos Perfecto Hecho ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ocurre? Que Tengo aquí Las coordenadas De mi casa ¿Has visto? Es que Es que Hay que pensar A ver Dirección Dirección Para allá Venga va Vamos Para aquella dirección A ver que se cuece A ver que hay En estos Ambientes A ver De momento De momento Mucho árbol Que por cierto Mientras tanto Puedo ir talando Maderita Ya que estamos Voy a ir despejando Un poco La zona A medida Que vaya avanzando Vale Es para allá Para aquella dirección Ok Línea recta A ver que A ver que nos encontramos Obviamente Si pillo Comida O sea Si encuentro Animalitos Pues Pues me los llevo Sería comidita Comidita gratis Estaría muy bien Encontrar una aldea Pero tampoco Tampoco Me corre prisa ¿Sabes? Porque Porque lo de los aldeanos Sería pero más Adelante Ahora tocaría Exploración Que es lo que Ganó Repito En la encuesta De Discord Que si todavía No te has unido Aquí estás esperando Lo tienes en el perfil Del canal ¿Vale? Y si estás viendo esto Desde YouTube Te lo dejaré En la descripción O comentario Fija Y Nada Pues Pues vamos para allá Por cierto También aparte de Pues a ver que era un esqueleto Aparte de Los resúmenes De Los directos También He decidido Subirte Los directos Enteros ¿Vale? A YouTube O sea Aparte de los resúmenes Tienes Los directos Completos Por si Quieres ver El directo Completo Y claro Twitch Solo lo almacena Durante 15 días Pero yo soy Más lista Que Twitch Y te lo subo Entero en YouTube ¿Vale? ¿Qué te parece eso? ¿Dónde está mi casa? Espérate ¿Qué me he perdido? Where is my house? Para de picar Vale Eso es zona nueva Porque se está cargando En serio ¿Dónde está mi casa? Me he perdido Espera Un momento Espera Espera F3 Minus 81 Ay, 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 ay Que me he caído Me he caído por aquí Perfecto Mi casa Creo que está En aquella dirección ¿No? Y eso que he ido Voy en línea recta ¿Sabes? Voy en línea recta Y no me pierdo ¿Cómo que no me pierdo? ¿Cómo que no me pierdo? Espérate Dime que mi casa Está por aquí Por favor Te lo pido Amablemente Porque tampoco Es tan difícil Ir en línea recta No es tan difícil Hasta un niño De 3 años Lo puedo hacer Porque yo no A ver Vale Esto es zona nueva No Lo que quiero encontrar Ahora es mi casa ¿Vale? Que mi casa está No tengo ni idea ¿Vale? Esa es la situación Esa es la situación Que no tengo ni idea De esta mi casa Creo que para derecho Y encima Se me va a hacer de noche Vale Esta zona me suena Me suena Me suena Me suena Vale Allí Está mi casa Voy Para allá Dirección Recto Pongo antorcha Para saber que por aquí He estado yo ¿Vale? A ver En serio Cosas que pasan ¿No? Cosas que pasan A ver No sé si tengo calabazas O no Pero Me la llevo Pues acaso Pues acaso Mira La reina de las antorchas Me llaman La reina de las antorchas Wow Zona nueva Vale Ok Zona nueva Aprovecho Y pillo arena A ver si Tenemos suerte Y podemos encontrar Durante la expedición Un montón De cositas ¿Vale? Bueno Ahí está la gracia ¿No? Que durante las exploraciones Pues puedas Pillar Cosas Y Bastantes Interesantes ¿No? Así que bueno Veremos a ver Hola Yoaco ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo Y al canal ¿Cómo estamos? ¿Qué te cuentas? Cuéntame cositas Estoy de exploración ¿Vale? Me he perdido un poco al principio Pero Ya vuelvo a tener room Y dirás ¿Cómo vas a saber volver para casa? ¿Veis que tengo un libro En el inventario Yoaco Este de aquí Pues Atención ¿Eh? Coordinadas Casa Y entonces por ejemplo Yo que sé Vemos una Una aldea ¿No? Pues entonces aquí pongo Aldea Coordinadas Aldea Y entonces pongo las coordenadas ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Yoaco? Yo creo que puede ser una muy buena idea Y nada Vamos a ver A ver El hielo este por cierto Ya lo dije el otro día Espérate Mejor la pongo Mejor la pongo en la tierra ¿Vale? Por si acaso se derrite Y me caigo en el agua Pues Yo creo que claro La única forma De tener las coordenadas A mano siempre Y no perderlas Pues sería Pues teniéndolas a mano ¿Sabes? Y otro Pues ahí está el libro Ahora La pregunta es Si muero ¿Qué pasa? Pues que pierdo el libro Esa es la cosa Pero Vamos a intentar No morir ¿Vale? Ostras No me acordaba Que tenía lo de la maldición ¿Cuándo acaba esto? Mira Ya queda menos Ya queda menos Lo que voy a intentar Va a ser Buscar Ovejas ¿Vale? Eso sí Ovejitas Porque Si no ya me dirás Tú dónde dormimos ¿Sabes? Enemigos de Frangui Seréis aniquilados De inmediato No quiero enemigos de Frangui Yo quiero a mi Frangui Yo quiero a mi Frangui Que creo que me ha parecido Verlo cerca de casa Me parece Espera aquí Espera aquí Espera aquí A ver Enemigos de Frangui Debéis ser aniquilados Bueno Por aquí empecé yo Aquí empecé yo Mira Espérate A ver si encuentro la La cuevita Mira Ahí fue mis inicios Yoaco Mira Aquí está el horno Aquí está mi hornito Y aquí piqué La La piedra A ver Esta Estamos bien Uy perdón Vale Hola Geralt ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo Y al canal Sí, sí Acabo de encontrar La zona De donde procedo Y creerle Estoy yendo de exploración Geralt Y nada Pues me he encontrado Pues con Con esto de Aquí Aquí es donde reaparecí Aparecí por aquí Aparecí por aquí Vale Y entonces Partiendo de este punto Me oye muy bien Porque sé que mi casa está Allí En aquella dirección Está mi casa Entonces Puedo guardar Este punto de De partida También Y entonces Puedo poner Ya me extrañaba A mí que no salieran Los Los links De De mis perfiles Y tal A ver Coordenadas Coordenadas Inicio ¿Vale? Vamos a poner Inicio Y aquí sería Que se me cae el micro Serían Las coordenadas De donde De donde Empecé la serie ¿Vale? Espérate Z Pam 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 ¿Por qué aquí se ve así? Aquí sí Pues no tengo ni idea Bueno Perfecto Ok Por favor Baja Baja uno más Y ahí va Perfecto Ahora sí Entonces Coordenadas Por aquí Vale Sería Espérate El número Menos 15 63 Y 6 Pero Para que quede esto más bonito Voy a separarlo Porque así como Está como muy apretado Todo ¿Sabes? Entonces Esto lo guardo Vale Pues oye En parte Si nos perdemos Me iría bien Porque así Tengo aquí Mi punto de partida ¿Sabes? De donde Aparecí Por primera vez En la serie Entonces Tenemos las coordenadas Del inicio Y coordenadas De la casa Mi casa Está para allá Lo recuerdo Entonces Voy a ir Vale Allí está El bioma De hielo Que lo que iba a decir Era Que cuando tenga El toque de seda Más adelante Pues Puedo Pillar El hierro Hay el hierro El hierro Compacto Que por cierto A veces encontramos hierro Y Nada Pues Puedo hacer Cosas Chulis Como por ejemplo Yo que sé Ya lo dije En el primer capítulo Pero Pero bueno Lo digo otra vez Podía hacer Por ejemplo Una escultura Y por ejemplo Ponerle hielo Alrededor Y parece que está Como congelado Lo para que claro No sé Si Sería transparente O no El hielo ¿Sabes? A lo mejor Depende del tipo De hielo Que cojas Vale De momento Aquí Solo es bioma De hielo Pero hielo Puro ¿Sabes? Lo que es Hielo Hielo Vale Ahí tenemos Bioma de césped Por aquí Por aquí Por aquí Bueno Vale Se está empezando A hacer de noche Vale Mira Por allí hay Hay césped A ver si por aquí Tengo su muerte Y por lo menos Puedo encontrar Aunque sea una cueva ¿Sabes? Y por lo menos Me meto ahí Y Me quedo por ahí Pero claro Picaría por aquí Pero Ya sabéis Que el agua Y yo No nos llevamos Muy bien En Minecraft Digo Ya sabéis Que Me voy a hacer Un mini refugio Por aquí abajo Ya está Y a tomar bien Es que si tuviera armadura Pues sí Pero es que no tengo Ni armadura Y no voy a salir A luchar Sin armadura ¿Sabes? Entonces Obviamente Pues vamos Poquito a poquito A ver Eh Cuéntame Geralt No sé si estás por aquí O yo Baco Contadme cositas ¿Qué os está pareciendo El directo O la exploración Que está Eh Bueno A mí me está gustando De momento Voy bien Voy a aprovechar la noche ¿Vale? Para minar un poquito Y A ver si Puedo pillar algo de hierro Y por lo menos Me puedo equipar Eh Con algo de Algo de hierro ¿No? A ver Mira necesito grava Mira Ahí está Por el tema del pedernal ¿Vale? Y por el tema de De ¿Cómo se llama? La mesa de flechas Para lo de los aldeanos ¿Sabes? Que os veo sin voz No pasa nada No pasa nada Me balance bien Guay guay Hay que aprovechar el rato ¿Sabes? A ver Grava Como necesito grava Mira Así la puedo aprovechar También Guay Ya tengo el inventario lleno Ya acabo de empezar La exploración ¿Sabes? Acabo de empezar La expedición Y ya estamos Con el inventario lleno Bueno En parte es bueno ¿No? Pero bueno No pasa nada Porque Poco a poco Se irá ¿Cómo se dice? Despejando ¿No? Porque Claro Las herramientas de piedra No duran mucho Y tenemos algo De porquería Por aquí ¿Sabes? Como por ejemplo Por favor Necesito La roca Bueno es igual Pues me pillo El granito este Entonces Vale ¿Encontraste aldeanos? No, no Aldeanos todavía No he encontrado Todavía no Pero bueno Miraremos a ver Si por la expedición Puedo encontrar Alguna aldea Ya se me ha ido Lo de la maldición De lo de ¿Qué se llama? De lo de los saqueadores Así que A ver ¿En qué capa Se encuentra El hierro Yovaco? ¿Tú sabes En qué capa Más o menos? Para Para echarle un ojo A ver si puedo Pillar por lo menos Algo de hierro Para hacerme la armadura Creo que era La 38 O lo que he encontrado La última 1.20 .21 Esa es la versión Lo que he encontrado Es un poco peligroso Vale No toques botones Que no son Sofi No toques botones Que no son Porque con el cambio De versiones No tengo No lo tengo Al tanto Ahora lo busco Vale Vale Gracias Gracias Yovaco Me vendrá bien Saberlo Porque Yo también Me pierdo Con tanto Cambio de versión Es que no sé Ni hasta En qué capa Está el diamante Imagínate Ya que estás Me lo buscas ¿Vale? En qué capa Se encuentra el diamante Y el hierro Please A ver Vale Esto aquí Había un creeper Por aquí Hay que tener Mucho cuidado Mucho Mucho cuidado Porque No llevo cama No tengo escudo Ni armadura Así que Ojo Piojo Ojito Piojito A ver El hacha Aquí Eh Hombre Me puedo poner aquí Coordenadas De la cueva Pero Tampoco Me interesa Mucho Las coordenadas Estas Porque A ver Espérate Lo que voy a hacer Va a ser Tapar Espérate Ahí está Por favor Tapa la zona Esa Hombre Ahí está Perfecto Ahí está Vale Mientras Joaco Va buscando Las coordenadas Del Del hierro Y la Y el diamante Pues vamos a mirar A ver si puedo entrar En esta cueva Y no morir En el intento ¿Vale? Con mucho cuidado Con mucho 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 Cuidado ¿Vale? Mucho cuidado Mucho cuidado Ojo Ojo Que peta Vale No pasa nada Despejamos zona Iluminamos Importante Chicos Iluminemos cueva Porque si no Ya sabes Lo que puede pasar ¿No? Mira He encontrado Hierro Joaco No sé si que es aquí o no Pero Encontré hierro Estoy en la capa 38 O así Lo que te decía Yo creo que En la capa 38 Es donde se Suele generar Más Hierro De lo normal Pero bueno Igualmente Búscamelo Porfa El hierro Y el diamante Y Oye A ver Que si hay otra persona En el directo Me lo puedo buscar No hay ningún problema O si estás viendo esto Desde youtube Tanto el directo entero Como resumido Y has llegado a este punto Y me lo quieres buscar No hay ningún problema también Diamante Menos 59 Vale Vale Y la El hierro Joaco Yo he encontrado hierro aquí Hierro 15 Vale Ok Vale Pues entonces Hierro 15 O sea Más abajo ¿No? Me quieres decir Tengo que bajar Más Vale Espera Voy a mirar A ver Si por aquí Puedo Espera Ya que estoy Déjame que pique El El cobre No me va a venir De mucho Si no lo cojo No pasa nada Pero Así ya lo tengo ¿Sabes? Porque quiero hacer Construcciones así chulas Si, si Pero explota la cueva Explora la cueva Si, si Ahora la exploro Joaco No te preocupes Si mi intención es esa Si Por ejemplo Si vemos una cueva Yo la exploro No hay ningún problema De hecho Eso trata hoy ¿No? El día de De hoy Además Es curioso Porque la encuesta ponía Que el máximo De votos Era Exploración Y luego La segunda Opción más votada Era Era Mina Así que De fábula De fábula A ver Si Puedes Hacer Si, si Ahora me haré Las cositas Pero primero Quiero despejar un poco El inventario ¿Sabes? Porque De momento He despejado Un poco La zona No es que No es que hubiera Mobs Pero si que la he Iluminado Y eso como que Te tranquiliza ¿Sabes? Porque Sabes que no van a Aparecer Bichos Porque Como está iluminado Y bastante Y esto de tener Por ejemplo La antorcha en la mano Es una maravilla Vale A ver Pica la orejita A ver Vamos por partes Vamos por partes Vale Mira Puedo hacer una cosa Puedo poner aquí El cofre Y voy a poner Cosas que no quiera ¿Vale? Así que sé Sé que las puedo conseguir En otros momentos Entonces Por ejemplo Eso ¿Qué más? ¿Qué más? Esto Sé que lo puedo conseguir En otro momento Esto también Esto también No es que sean cosas Que no me vayan A ser útiles Pero que tampoco Me son tan importantes ¿Sabes? Porque por ejemplo El libro es importante No lo voy a tirar La comida es importante Aunque no esté cocinada La voy a cocinar La piedra la necesito Para la casa Y otras construcciones La arena Me va a venir bien ¿Sabes? Lo que me refiero O sea Dejar cosas En el cofre Que sé Que no voy a utilizar O que Sé que las puedo encontrar En otro sitio Más fácilmente También Y no Y no me surgiría Ningún problema ¿Sabes? Yo Yo me entiendo Creo que más he entendido Yoaco A ver Lo que voy a hacer Va a ser Pico de piedra ¿Vale? Y ahora Voy a Cocinar Eh El hierro Perfecto Ahí tenemos El hierrecito Que se vaya Cocinando Le voy a hacer Un escudo Te voy a hacer caso Yoaco Ahí está Le voy a hacer El escudo Y así Me protejo ¿Vale? Entonces esto Lo voy a poner así Me voy a poner Pa 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 Pss 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 ¿Qué más me puedo hacer? Un pico ¿Vale? De momento Para los que estáis Viendo el directo Que somos Dos personitas Tayo Vaco Y yo Aquí De momento Lo que voy a hacer Va a ser Ahorrarme El hierro ¿Vale? No lo voy a utilizar Para hacer Herramientas Que quede claro Quiero que quede claro Dos, tres, cuatro No lo voy a A ver Se me escucha bien Quiero que quede claro Vale Si se me escucha bien Se ve bien Yoaco No se ve con lag Ni nada Para saberlo Vale Es decir Que el hierro Que me encuentre Me lo voy a ir reservando Para poder Hacerme La armadura ¿Vale? Que no me la voy a hacer ahora Me la voy a ir Reservando Porque Claro Tú imagínate Que me hago la armadura Ahora Y Y se me rompe Claro Vete tú A encontrar otra vez Todo el hierro Para hacer la armadura Entonces yo creo Que es mejor Reservarte Esos materiales Esos minerales Para 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 otras ocasiones Sabes Yo me entiendo Y creo que hemos entendido Así que Se agradece Vale Me voy a hacer No Me iba Me iba a hacer el cubo Me iba a hacer el cubo De bloque De ¿Cómo se llama? El bloque De De hierro Pero bueno De momento Nada Vale Esto sí Voy a medio Ordenarme un poco El inventario Porque está un poco Desorden Pero A ver Voy a cocinar Eso sí La comida Y dale con poner Antorchas Donde no tiene que haber Chiquilla Ahí está A ver Pan 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 Hombre En caso de apuro Tendremos carne Podrida ¿Sabes? Vete A tomar Viento Señor No le quiere usted En mi cama En mi cama No En mi cama En mi cueva Se me ha escapado Perdón Ay Cosas de las No le quiere usted Mira ya puede sacar Un clip De Sofis Fuera de contexto Yo hago Ay Dios mío Cosas de las Directas ¿No? Iba a decir Cueva Pero claro Yo también Pero claro Al mismo tiempo Estoy pensando Que no me he hecho Ninguna cama Y tendría que haberme La hecho Porque no Porque no tengo Para Punto de spawn ¿Sabes? Y se me ha escapado Eso Ay ya veo Cosas que pasan ¿No? A ver Vamos No le quiero En mi cueva Señor Ahora sí Lo he dicho bien Ahora sí Venga sí Venga Venga Señor Venga Joaco Si quieres Puedes sacar Clip Y pones Fuera de contexto A mí tampoco Vale 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 Ok De momento Bien De momento Bien Ay señor No va a pasar No va a pasar Cosas de los directos A ver Espérate Por favor Pon la antorcha Gracias Voy a ir iluminando Y luego la exploro ¿Vale? La cueva Ay Dios mío Ya sé que hay hierro aquí Ya sé que lo puedo picar Pero Déjame Déjame un momento Que Despeje la zona De vid Tachos No Deja de poner Antorchas No me preguntes Que acaba de pasar ¿Vale? No me lo preguntes Porque no lo sé Ni yo No sé Ni yo Lo que acaba De pasar Perfecto Perfecto Ahora La zona Digamos que Ya está más o menos Despejada ¿Vale? Más o menos Pan 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 Ahí está Entonces Espérate ¿Qué te parece Joaco? La exploración Yo creo que Vamos a ver Ahora ilumino Mejor la cueva Pero Y la exploro Bien Lo primero Déjame que Ilumine Las cosas Estas Sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé Es que estoy Iluminando bien La cueva Y luego ya Vamos para allá A ver Primero quiero Regresar a mi sitio Eso para empezar ¿De dónde vengo? Aquí Vale Vengo de aquí Entonces Quiero saber Dónde estaba la salida Eso para empezar Aquí Vengo de aquí Ok Perfecto Entonces Me dejo el escudo puesto Por si acaso Por si acaso Perfecto Entonces Dejamos Esto 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 Porque ya tengo Bastante grava Me la llevo Por si acaso Esto Lo dejo Vale Vale Ok Hasta luego Perfecto Perfecto Entonces Me dejo Esto aquí Por cierto Recuerda Compartir El canal Y El directo Y por todos los sitios A ver Vamos Bistec Carne Esto Aquí Voy a inspeccionar Ahora si La cueva De acuerdo Venga Hasta luego Yo voy a seguir De exploración Nos vemos luego Entonces Porque sé Porque sé que luego Vas a venir Así que Hasta dentro Un ratillo A ver Yo mientras tanto Voy a ir minando La cuevita Y Pillando cositas Interesantes Hasta luego A ver El cobre Ya sé que lo puedo picar Desde Donde está mi casa Pero Me he rayado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya empezamos Con las cosas raras De Minecraft Espera Pam 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 Por favor Tapa eso Tápalo Porque no tengo ni idea De lo que es Y a lo mejor Se me aparece un fantasma Y no queremos No queremos Bichos Peligrosos Por aquí Vale Perfecto Ahí está Ahí está El cobre Este me lo llevo Además La ventaja Es que Cuando pillas Los minerales En crudo En Así como está ahora Los puedes convertir En bloques Pam Pam No me digas Que le han quitado Vale 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 Me he rayado Yo ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que no se puede? Sí que se puede Sí que se puede Vale Digo A ver si es que ahora La habían quitado No la han quitado No Menos mal Porque si es que Si llegáis a quitar eso Mal 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 Esto aquí Vamos a reordenarnos Un poco el inventario Porque está un poco caótico Pero bueno Pero bueno No pasa nada Brava Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Me sirve Ok Vamos a ver Esta zona Y la zona que esté Explorada Pues lo que voy a hacer Va a ser Poner bloques ¿Sabes? Yo me entiendo Entonces Vamos por aquí A explorar cada rincón De la cueva Por ejemplo Aquí Sé que hay Esto Pues me llevo esto ¿Sabes? Me lo llevo Me llevo el cobre este Me lo pongo en el inventario Y cierro esta zona Y ya está Vale El nivel 15 Era lo de los diamantes Y el nivel Menos 59 No, perdón El 15 era El hierro Y el menos 59 El diamante Así que Bueno, pues nada Oye Si vamos a Si vemos a una Cueva enorme Que Tiene muchos niveles De alturas Y se puede pillar Cositas interesantes Pues Eh, mitad Mal, ¿no? Va Entonces Aquí no hay nada más Que inspeccionar Entonces Hago así Hago así Eh Cierro esto Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Perfecto Siguiente A ver Aquí ¿Qué veo? Nada Ah, sí, mira Cobre, cobre Veo cobre Veo cobre por aquí Veo cobre por allá Veo cobre por aquí Veo cobre por allá Y a ver Que a lo mejor Si pico por las paredes Me encuentro hierro Hay cosas, 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 interesantes Pero De momento Solo quiero inspeccionar, ¿vale? Nada más A ver No me salto nada Me llevo esta antorcha Y cierro aquí Por favor Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Perfecto Luego Por aquí ¿Qué hay? Nada Absolutamente nada Ahí es donde estaba La cosa esa Que daba Puck Me llevo esto Me llevo esto Y No sé si llevarme el cofre Porque aquí no hay nada interesante Entonces Sí, me lo voy a llevar Me lo voy a llevar A ver Entonces Yo pondría El cofre A ver Déjame Brote Nada Déjame pillar Por favor A ver Que tengo por aquí Nada 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 interesante No era nada interesante Entonces Me voy a llevar Pam, pam, pam Y Pam, pam, pam Antorchita Por favor Y nos vamos de aquí Nos piramos de esta zona Y Ah, de aquí vengo yo, ¿no? Vale, de aquí vengo Entonces Como vengo de aquí Pues con más motivo ¿Sabes? Porque así sé Que aquí Es donde está la vuelta a casa Entonces Puedo colocar aquí Bueno, vuelta a casa Vuelta a la superficie ¿Sabes? Aquí puedo colocar El horno Y la mesa de crafteo Y así tengo aquí Y así tengo aquí Y así tengo aquí Mi zonita de De cositas ¿Sabes? De huevo Entonces Aquí ¿Qué puedo dejar? Primero de todo Déjame que convierta esto En bloques Eso lo primero de todo Luego puedo dejar esto aquí Ah Tá, 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 tá Puedo dejar Esto Esto Eh Puedo dejar también Tá, 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 tá Esto Vale, de momento De momento Bien Perfecto ¿Troques? Aquí Vuelta a casa Ilumino Por si acaso ¿Sabes? Solo por si acaso Vale, esta zona no está explorada Mejor voy para el otro lado Mejor voy para el otro lado Que no está iluminado Esa zona no está iluminada Yo obviamente no voy a ir a una zona que no está iluminada ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Para que vengan a por mí? No queremos eso No queremos eso Vale, a ver por aquí Por favor, había una zona Que había Lava Así posiblemente Haya diamantes Pero no me voy a poner aquí a inspeccionar Si hay diamantes o no Porque primero no voy a ir tan rápida Y segundo Quiero salir ya de la cueva Porque hoy toca exploración Y nada A ver que ya estoy explorando De hecho la segunda opción De la encuesta De que hacía en el directo Era minar Así que estoy cumpliendo Con lo que he dicho No me digáis que no No me digáis que no Porque lo estoy cumpliendo A ver Pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Porque esta va a ser La piedra Que voy a utilizar A ver Podría pillar ese Ese cobre que hay ahí Pero No lo voy a hacer ¿Por qué? Porque para qué Si ya tengo demasiado Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Perfecto Me llevo esta trocha Porque es mía Obviamente Y como la zona está despejada Me puedo quitar el escudo Tranquilamente Sin que nadie Me moleste Así que A ver Por suerte Menos mal Que las alertas Funcionan Las alertas de follow De tweets Y no me asusto Bueno También Es verdad Que lo tengo En un volumen Adecuado Un volumen Estable Estabilizado Así que Nada Me llevo el cobre este Dirás Pero no habías dicho Ya lo sé Pero es que Como está al lado de la lava No me la voy a jugar ¿Sabes? Porque ya sabes Lo que pasa Si te pones al lado de la lava La lava te lava A ver Ta 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 Aquí no hay nada Interesante más Así que Nos vamos de aquí Me llevo la antorcha Y podría cerrar Por aquí Espérate Espérate Cierra esta parte Pam, pam 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 Perfecto ¡Perfecto! Pues me llevo La antorchita Madre mía Las antorchas Madre mía Menos mal Que me he cogido Unas cuantas Porque si no Si no ya Flipas ¿Sabes? A ver que no pasaría nada Porque llevo madera Y bastante carbón Y me podría craftear Algunas tranquilamente Pero Pero bueno Pasará A ver Debo Ah, por cierto El carbón Lo puedo convertir En bloques Así que Ahora lo convertiré En bloques Para que me ocupe Menos espacio En el inventario En caso que vaya Cogiendo más Más carbón Porque iré cogiendo Más carbón Porque seguiremos En cuevas Y Exploración Y tal Así que A ver Por aquí No hay nada más ¿No? Vale Pues yo creo que Nos podemos pirar Perfecto Lo que sí que hay aquí Es hierro Y obviamente El hierro Me lo quiero llevar Entonces Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Perfecto Uh Pam, pam, pam Pam Ahí está Ahora El hierrito este Ahora tendría Para una pechera Bueno, sí Pechera y pantalón De hecho creo que ya me llega Para la armadura Pero no me la voy a hacer Todavía Vale Me quiero reservar El hierro Para más adelante Por si no Basta para que me haga la armadura Se me rompa Y ¿Y qué? ¿Cómo consigo el hierro ese de nuevo? Vale No hay más hierro Perfecto Pues me voy de aquí Ay no Mira Se me había saltado Me había saltado Carbón Pam, 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 pam ¿Esto es lo de antes o es otra cosa? Creo que es otra Vale, es otro sitio Claro, porque yo Que me he perdido y no sé de dónde vengo Deja de poner antorchitas Por favor Voy a hacer una cosa Voy a volver para donde estaba Déjame volver Un momento Vale, ¿se ve bien el director? Vale, perfecto Se ve bien Se ve bien Menos mal Vale Déjame que vaya para aquí Esto es lo que yo buscaba Lo que voy a hacer va a ser Iluminar un poco Aquí Porque si no Ya sabemos lo que puede llegar a pasar Entonces Esto aquí Esto me lo convierto en bloques Para que no me ocupe tanto espacio El carbón también me lo pongo Convierto en bloques También me voy a cocinar El hierro Para convertirlo en más bloques O sea, tener más En bloquecitos Le voy a hacer Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Ahí está Uy, pensaba que venía Vale, vale Pensaba que venían Maps Pensaba que venían Bichos Esto lo dejo aquí Bueno, mira Ya lo puedo convertir en En bloques Perfecto Pam, pam, pam Pam, pam Esto lo dejo aquí Uf, menos mal Menos mal Que lo he iluminado Todo Menos mal Porque si no Yo creo que Al momento Vale, voy a terminar Que se acabe de cocinar esto Y la comida Pues ya la he cocinado antes Yo creo que ya la he cocinado ¿No? Pues ya la habré cocinado Los filetes de antes A ver Aprovecho y No Si, ya está Con eso suficiente Ok Vamos a ver Vamos a ir A explorar Esta zona Y aquí A ver que se conoce Por aquí La cueva Esta Aquí atrás Esto Vale, por aquí ya ha estado ¿Vengo de aquí o de dónde vengo? ¿De dónde procedo yo? Vale Vale, bueno Pedazos, pasillos ¿Sabes? Pedazo, pasillos Ah, claro Es que encima la cueva sigue por ahí ¿Sabes? La cueva sigue por ahí Vale, espérate Lo voy a llevar Las cosas estas Tengo 10 niveles Ojo al dato Que ni tan mal 10 nivelitos A ver Ya sé que Me podría hacer La armadura Y las herramientas De hierro Pero repito No me quiero gastar El hierro ¿Vale? Por el momento No Hasta que no tenga Bastante hierro Que digas Madre mía Cuanto hierro tengo Entonces sí Pero por ahora Me aguanto Tampoco es algo Que borra prisa ¿Sabes? No soy obligado Tener armadura De hierro Ya ¿Sabes? Lo que pasa es que la gente Pues quiere la armadura Ya Y no Pues sí Además ya lo dije Esta serie es para ir Con calma Tranquilamente Y además Van a ser Aparte de episodios largos Que ya lo estás viendo Eh Pues Iba a decir Que Las temporadas Van a ser Largos O sea Muchos capítulos O sea Lo que son muchos Bueno Eso ya Ya lo exploraré Esa zona Hombre Puedo poner las coordenadas De esta cueva Y salir a la superficie ¿Sabes? Porque Aquí hay mucho Que explorar O sea Lo que es mucho ¿Sabes? Pero bueno Tampoco pasaría nada Porque Aunque me da a mí Que es Lo que voy a acabar Haciendo Porque flipas Lo que hay Montones de cosas Pero bueno ¡Uh! Dios Que susto me he dado Me voy de aquí Me voy de aquí ¿Vale? Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas A ver Esa zona No la vuelvo a pisar Nunca más De hecho Me voy a llevar Me he asustado De verdad Ay Dios mío Maldita grava A ver Espérate Ah Qué susto Qué susto Me asusté Güey A ver Me llevo Me llevo la grava Me llevo la grava Ay Dios mío Mirás Vas a volver a pisar Esa zona Por el momento No vale Me dejo un poco De trauma Así que por ahora Me llevo la grava Porque me va a venir Muy bien En un futuro Hacer construcciones Por ejemplo Para que sea el suelo De De Las construcciones Ahí Ahí está Es que claro Ha sonado El ruido De ¿Sabes? El típico ruido De cueva Pues ha sonado Y encima Me ha aparecido Un fombia Y en plan Hola ¿Qué tal? Pues claro Ha sido en plan ¿Qué he estado diciendo? Espérate Mira, mira Míralos Cómo me están esperando Mira cómo me están esperando Los zombies ¿Qué queréis? Sois un poco pesaditos Las cosas como son ¿Qué es esto? Ah, vale La piedra Vale, ok La tierra Perdón Ahí está A tomamiento Vamos Vamos señores Vengan Acércense Que les voy a dar Con la espada Y verán El que A tomamiento Entonces Hago así Y Bueno Amigo Claro Esta zona Vale Vale Ya sé que zona es esta Ok Vale, vale, vale Ya sé que zona es esta Esta es la otra La otra zona Que la he tapado ¿Ves que hay muros de roca? He sido yo Así que Mejor no digo nada ¿Vale? Pam, pam Pam, pam Pam Pam, pam Apa Hasta luego Lucas Cierro esto O sea No es que continuara la cueva Es que Era el hueco Que había dejado yo antes Y como no he iluminado Pues han parecido Bichos Menos mal que solo eran dos zombies ¿Sabes? Porque si se llenan Llegan a generar 20.000 creepers Se lía la de Cristo ¿Sabes? A ver Aquí cabía A ver Aquí es por donde no he venido ¿Verdad? Vale Que ha sido cuando he dicho Luego exploro esa zona Porque hay mucho que explorar ahí Entonces Déjame que haga una cosa Y sería Vale Voy a ponerme esta antorcha aquí Y así Completo El pack De antorchas Vale Perfecto Vale Voy a minar un poco más En esta cueva Pongo las coordenadas En el libro Y salimos de aquí ¿Vale? Porque no me voy a tirar yo aquí Todo el directo En la cueva ¿Vale? Ya sé que queríais Que minase Pero también hay que explorar ¿Eh? Que esto también se llama Exploración ¿No? Porque estoy en una cueva La estoy explorando Mirando minerales Y todas esas cositas De hecho Todo esto que estoy minando Me va a venir muy bien Porque además El carboncito Ayuda bastante ¿Sabes? Y la roca Me va a venir muy bien Para seguir con la casa Y hacer futuras construcciones Pero Pero ya llevo mucho rato En esta cueva Y yo creo que toca Respirar aire ¿Sabes? Un poco contaminado Pero toca respirar aire ¿De acuerdo? Así que Vamos a Acabar de picar El carbón este Y salgo a la superficie ¿Vale chicos? Así que A ver Ok Bueno Flipa ¿Sabes? Madre mía Espero que te lo estés pasando bien Querido Osito O osita Que me está haciendo Ahí está Por si acaso Esto me lo llevo Vale Me lo llevo Me lo llevo El hierro este me lo llevo Me llevo el hierro No te voy a engañar Las cosas como son Las cosas como son Me voy de la cueva Pero El hierro me lo llevo El hierro Es mío Vamos a mí Ahora sí Tengo un montomazo De hierro Era en la capa 15 Bueno Ya que estamos Pico esto ¿No? Ya que estamos Ya que estamos Que por cierto No veas la experiencia Que te da el Aparte del minar El quemar los minerales Flipas ¿Sabes? Flipas En colorings Vale Ahí está Perfecto Chaval A ver Esto fuera Vale mira Voy a hacer una cosa Y sería Porque así por lo menos Y voy a poner Las coordenadas De esta cueva Y voy a ser Ya de aquí Porque Llevo mucho En esta cueva Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Me voy aquí Hago así Cocino Lo que tenga Entonces Aquí Esto lo voy a convertir En bloques Porque me ocupo De menos espacio Esto me lo pongo aquí Esto lo convierto En bloques de nuevo Pam 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 Oh Acabas de ver Lo mismo que yo A mí se aparece Por favor Por favor Aparece Dios Que bonita Ostras Es preciosa Tengo que encontrar Esa madera Tengo que encontrar Tengo que encontrar Esa madera Es preciosa Chaval Rosita Estilo chicle O sea Es rosa chicle Es preciosa Bueno 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 Que ya sé Que madera Me va a gustar Más en el Minecraft Dejo esto Dejo Esto y esto Porque ¿Por qué quiero Tantos bloques De esto? Pam 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 Para que no lo sepa Eso es una de las maderas nuevas Que han implementado En Minecraft Aquí Esto me lo pongo así Convierto Los bloques Eh ¿Qué hago? Me lo hago Venga Va Sí Porque se me está rompiendo La espada Y me va Yo creo que sí Vale Va Venga Va Ya que Sí Porque ahora ya tengo bastante hierro Y yo creo que ya me merecería la pena Gastarme el hierro en las herramientas ¿Vale? Entonces Yo creo que El inventario está medianamente vacío Más o menos Con el pedernal ¿Se pueden hacer bloques? Pregunto No, no se puede Vale Lo decía para que no me ocuparan Tanto espacio en el inventario Vale Llevo roca Arena Esto Hombre La calabaza la podría dejar Pero es que Y si no tengo ¿Qué? Y si luego no tengo ¿Qué? ¿Qué hago yo? Así que Me vuelvo para casa ¿Vale? Entonces Me voy a hacer Lo siguiente Vale Es de noche No pasa nada Me pongo aquí F3 Y digo Mejor paso de página Coordenadas Cueva 1 Por ponerle un nombre Entonces ponemos X Es igual A Menos 112 Y Es igual A 61 Y XY Z Z Sería Sería igual A Menos 252 Ok Hecho Estas serían las coordenadas De la cueva 1 ¿Vale? La primera cueva que me he encontrado por el camino Luego Coordinadas de la casa Importante Coordinadas del inicio Estas son las coordenadas Desde De donde He aparecido Por primera vez En el juego Y me las he encontrado por el camino ¿Sabes? Me encontré por el camino Ese sitio A ver No sé si A ver Podría aprovechar Para quemar Las cosas Pero Es que Vale Creo que se está haciendo de ella ¿Eh? Sí Porque ves que se está aclareciendo Por ahí No sé Esa palabra Me la puedo inventar Pero bueno Ya me entiendes ¿No? Vale Me voy de aquí Me voy de aquí Hasta luego Lucas Además Mira Llevo Un barco Hago así Y me voy Por aquí A ver Eh ¿Para qué dirección? Pues Vamos a tirar Para allá Para aquella dirección Oye De momento Me está gustando Mucho La expedición Esta ¿Vale? Me he puesto la antorcha A la izquierda Porque Bueno Aunque daría un poco igual Porque ilumina Pero bueno Pues a ver A ver Podría empezar a bucear A ver si encuentro Barcos Y cosas deshundidas Pero Prefiero hacerlo de día Porque si no Ya sabes lo que pasa ¿No? Oh Lo que acabo de encontrar Para que no sepa Lo que es esto Esto es lo de ¿Qué se llama? Vale No Si cuanto antes Digo Lo del barco hundido Me aparecen aquí Tropecientas mil cosas ¿Sabes? Me aparecen a mí Veinte mil cosas Cuando no lo buscas Lo encuentras Mira, mira, mira Mira esto Mira esto Vale Eh Voy a poner el escudo Importante Importante el escudo Chicos Porque si no Ya sabéis lo que ocurre Ya sabéis lo que puede pasar Y no queremos accidentes Con los mobs Aunque en breve Se hará de día Espero Supongo De hecho lo que voy a hacer ahora Va a ser Me voy a meter aquí Y voy a hacer Pam 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 Y voy a ir colocando Mesas de crafteo Por el mundo Pam Pam Me voy a hacerme otra pala Otra palita Me voy a hacer Otro pico De piedra Importante chicos Otro pico de piedra Ahí está Se está haciendo de día Espero Que se esté haciendo de día Porque si no estoy aquí La madre mía Vale Vale Espérate Madre mía No pasa No pasa Nada Tenemos un barco Nos podemos refugiar Aquí Tranquilamente Eh Ni he hecho posta Ni he hecho posta Chaval Voy a quitarle el agua Esta Porque si no A ver Eh Puerta De cosas que tengo La de cosas que tengo Flipas A ver Pa 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 Podría poner las coordenadas Sí Podría poner las coordenadas Pero primero déjame que Vacía un poco el barco ¿Vale? Primero déjame que lo despeje Que lo despeje de agua Dirás Es que es un barco hundido Tiene que haber agua No me digas En serio Ni sabía yo eso No Por ahí no Espérate Ahí está Perfecto Yo creo que La inundación del barco Terminó Creo Espero Espero que no haya más agua A ver En teoría tendría que haber más cofres Por aquí Acabo de encontrar un cofre Pero No sé cómo de grande es el cofre Iba a decir ¿Sabes? El barco No sé cuánto de profundidad tiene Así que voy a empezar a picar hacia abajo Bueno Talar Porque esto es madera Por cierto Esto es madera de jungla ¿Vale? Por eso me ha salido el logro Como diciendo ¡Eh! Que esto es madera de jungla No me diga ¿En serio? No lo sabía eso Juego Espérate ¿Esto qué es? Agua O sea en plan Es un cubo de agua ¿Qué es? Vale Ok Bueno Se me está llenando el inventario de porquerías Que flipas ¿Sabes? A ver Espérate ¡No! El cubo de agua no Espérate ¿Qué? Me está ligando Espérate A ver Espérate Tranquila Que no con da pánico Pilla las losas estas Por favor Que de momento No me van a servir de mucho Pero Nunca se sabe Entonces Voy a tirar ¿Qué tiro yo? Sí porque claro Con esto Puedo hacer Si tiro la losa Losa esta No pasaría nada Porque con tres de jungla Puedo hacer Tres losas creo O seis Oh Oh my god Oh Increíble Puedo hacer Puedo hacer Puedo hacer Puedo hacer Puedo hacer Dejo esto Esto Mira voy a dejar esto Vale Y cuando ya encuentre Árboles de jungla Lo tal Y si no Cuando me vacíe mejor El inventario Aunque me puedo poner Aquí las coordenadas Vale Ya se está haciendo Ok 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 Lo voy a llevar esto Voy a convertirlo Me llevo esto Pan Pan Coge esto Abre No cabe ni inventario Perfecto Vale voy a hacer una cosa Y sería Pan 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 Me he dicho Gracias Muy amable Voy a hacer A Pico De acuerdo Voy a hacer un pico Y voy a hacer Una Para En todas ¿Qué voy a hacer? Dejo aquí esto Dejo aquí Esto Entonces me gasto primero Lo de piedra Esto por favor Coge el pico Dejo el pico este Con esto puedo hacer Un lingote Si no me equivoco Si no lo han cambiado Vale Puedo hacer un lingote Perfecto Me dejo esta pepita aquí La escalera Esta también Me llevo el lingote Me llevo Yo creo que con esto Es suficiente En teoría Tendría que haber Otro cofre En teoría Vale No de pie Esto lo dejo Porque para que si ya Puedo conseguir Es absurdo ¿Sabes? Entonces Ya que se ha hecho de día Salimos a la superficie Me llevo a la mesa de crafteo Que es mía Importante Importante la mesa de crafteo Vale Esto es lo que decía Si tengo el tronco Si tengo el tronco De jungla Para Frankie Espérate Espera 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 Que me he emocionado Democionado A ver Espérate un momento Chaval Primero de todo Déjame despejar La zona esta ¿Vale? Zanahoritas Para Frankie Que le encantan Le encantan Irás Irás por Frankie Por supuestísimo Por supuesto Que voy a ir a por Frankie Hombre Por favor Con lo que le queremos A ver Aquí Dejo esto Dejo esto Esto Dejo Ta 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 Podría volver para casa Y si quieres Vuelvo a venir aquí Porque tengo muchas cosas En el inventario Y habría que vaciarlas ¿Sabes? Esto Me llevo esto también Para Frankie Espérate Me llevo Ta 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 Es que tengo muchas cosas Tengo demasiadas cosas En el inventario Tuturú Tuturú Mira Ya sabéis que voy a dejar En la mesa de crafteo ¿Vale? Pues si acaso en un futuro Vengo Bueno De hecho Que voy a venir Y así Por lo menos Me llevo esto Para Frankie Que le va a gustar mucho Dejo aquí Ta 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 Esto lo he dejado ¿Ves? Aquí tengo calabazas Entonces Podría dejar esta Porque sería un poco absurdo Que me la llevase Si aquí hay calabazas Esto Esto es una porqué Sería ¿Sabes? Aunque A ver Las calabazas Me las podría llevar Mira Me las llevo Mejor Me las voy a llevar Por si acaso Entonces Voy a hacer una cosa Y sería F3 ¿Vale? Y vamos a poner Coordenadas Coordenadas Parco ¿Vale? Y entonces Hacemos X Es igual A 196 Y Es igual A 65 Y Z Es igual A Menos 513 Entonces Tenemos las coordenadas Del barco hundido Y puedo volver Para casa Tranquilamente Entonces Las coordenadas De casa 500 500 500 Vale Voy a ir primero A por la primera ¿Vale? Sería 576 Ok 576 ¿Te imaginas Que estoy al lado De casa? Eso ya sería Para flipar Como esté al lado De casa Esto sería Increíble Vale 500 Es para allá Ok No me digas Que estoy cerca De casa Y queda Una vuelta Absurda Te voy a iluminar ¡Hombre! Mira lo que me he encontrado Por aquí Bueno Luego vengo Luego vengo Luego vengo A por las ovejitas De momento Estoy aguantando De momento Estoy aguantando Flipas chaval Flipas en colores Ahora que no quiero ovejas Aparecen 20 Perfecto Que majas ¿Ves? ¿Ves lo que te decía yo El otro día? Minecraft Me hace gracia Porque dice Vale Bueno Pues tú Cuando empiezas El mundo ¿Qué necesitas? Pues lana Y madera ¿Qué es lo que no encuentras? La lana O sea Las ovejas Pero claro Te tienes que buscar la vida ¿Y qué haces? Pues te apañas Con hilos Y los conviertes En bloques de lana ¿Qué ocurre? Que Minecraft es inteligente Y dice Vale Pues cuando consigas tú la lana Te voy a dar yo Ovejas ¿Qué ha ocurrido? Que me han aparecido 20.000 ovejas Increíble Esto es espectacular A ver Otra antorcha 500 No me digas Que estoy al lado de casa Porque esta zona Es De cerca de casa A ver No es que esté muy lejos Pero tampoco estoy tan cerca ¿Sabes? Pero bueno Me gusta Me gusta Esto de exploración Por Minecraft Me encanta Chaval Me flipa Vale Esta montaña me suena un montón De hecho La cueva que acabamos de pasar Porque me he acabado De pasar Una cueva Vale Ya sé que no he ido por comida Iré a por comida Ahora Por el camino Que ya sé que ahora mismo Estás viendo los animales Y dices Que no tienes comida Que no tienes comida Ya lo sé Ya lo sé Tranquilidad Que no pongas pánico Vale Entonces Sería 500 Vale Me lo he saltado 576 Vale 576 Sería Más o menos Tampoco Que sean números exactos 576 Vale Por aquí Por aquí Yo creo que es tirando para allá Tirando para la derecha 576 Menos 81 Porque el otro Es la altura Es un poco absurdo ¿Sabes? Menos 81 Que sería No es para el otro lado Vale Es para el otro lado Ok Por favor Es Para allá Mi casa está en aquella dirección Así que Vamos allá Oh My God Mira lo que he visto Mira aquello de allí Mira eso de ahí Vale Voy a hacer una cosa Ahora Voy a Apuntarme las coordenadas De La torre De Invasores Y ya vendremos Vale Pero es para tenerla Apuntada Por eso mismo Me he hecho el libro Para apuntarme las coordenadas De todos los sitios Recuerdo que mi casa está para allá ¿Eh? A ver Y el barco hundido Está en aquella dirección Vale Entonces Coordenadas Libro Eh Libro Ah Aquí Coordenadas Espero que no vengan a por mí Invasores Torre 1 Torre 1 ¿Vale? Porque Hay varias X X es igual A 559 Y Es igual A 103 Z Es igual A Menos 495 Perfecto Vale Pues ahí Hay una torre Pero yo Me voy para mi casa Que tengo muchas cosas en el inventario Luego sigo explorando ¿Vale? Pero primero Déjame Que vaya para mi casita Tranquilamente A dejar las cosas Y de paso bebo agua En la vida real Digo En la vida real De hecho voy a beber agua Lo voy a alejar un poco De la zona un poco peligrosa Vale Ahí está Tiramos recto Ok Estamos llegando A ver Un momento Libro Menos 81 Vale Ok Me sirve Creo Es para el otro lado Vale Para ahí Ok Va para casita Dejamos las cosas Tranquilamente Y volvemos A explorar ¿Vale? Me encanta Me encanta Ir de exploración Bueno En general El juego me encanta Ya lo sabéis Ya lo sabéis Vamos El directo Que hace rato Que no veo nada aquí Uff Espérate Que se me ha ido todo A tomar viento Vale Perfecto Bueno Una horita Y media Ni tan mal Chaval Ni tan mal A ver Vamos a Dejar las cositas Que en teoría Mi casa Si no me equivoco Vale Muy bien Muy bien Me gusta La madera De De Fuera de ¿Cómo se llama la madera esa? De cirero O algo así ¿Cómo es? Espérate A ver A ver si sale Es muy bonita Muy muy bonita A ver Por favor Sal Es que hay un montón De madera Han sacado Mucha Mucha Madera Mucha A ver si sale Tendría que salir Salen las que tengo Pero no sé Si sale La que te digo yo La de pino Jungla Antes me ha salido No sé si es porque Tengo la madera O sea Imagino Que el inventario Sale la madera Que tiene ¿Sabes? O sea Que si tienes madera Solo de abedul Pues solo te salen Construcciones Con la madera De abedul Vamos Que ya queda menos Para llegar a casa Vamos a intentar Ser valientes E ir por la noche ¿Vale? Intentar Otra cosa Es que lo consiga Mi casa Está para allá A ver si veo Que hay mucho peligro Me escondo Debajo de tierra Y ya está Bueno A ver Bueno Mira ¿Sabes qué? Me meto aquí Y aquí no pasa nada Mejor Oh no Mejor no voy ¿Sabes? Mejor Yo creo que lo recomendable Sería huir O sea Lo que es huir ¿Sabes? Lo que es correr Directamente Salir de aquí Por patas Ahí está Perfecto No puedo tirar esto Bueno es igual Me llevo Vale A todo ¿Viste que rápido? Pimpa 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 Ahí está Uy No te caigas a la cueva Por favor Te lo pido No es el momento De caerte en cuevas ¿Vale? No es No No es el momento De morir Por favor Gracias Esta noche Puede pasar Cualquier cosa No estoy muy equipada Ay Dios mío Tengo miedo Vale Ya Ya Te queda Creo que es para allá ¿Eh? Ya queda menos Ya queda menos Para llegar a la casa Ya queda menos Para llegar Ay Dios mío La vayas Esta Bueno 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 Ya Ya Por favor Come un filete Que no has comido Nada Ahí está Perfecto Vamos No 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 Vienen creepers Hay 20 creepers Espérate 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 Vale Menos 81 Ok Menos 81 Menos 81 Es para allá Bueno 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 Tira para arriba Vale Espérate Es izquierda o derecha Me he perdido Izquierda o derecha Derecha Vale Derecha 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 Por aquí Por aquí Por allá No te pierdas Por favor Casi no Vas a morir Y cualquiera viene hasta aquí Cuidado 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 Mucho árbol Mucho hierbajo Y mucho todo Pero Que se puede Que ha pasado Casi eso Que fue eso Bueno lo que hay aquí Chaval Me voy Me voy Me piro Hasta luego Lucas Bueno 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 Las esquivadillas Que estoy haciendo Ni Ronaldinho Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Come Ponte La barca Por favor Te lo pido No tengo la barca No tengo la barca No me la creo No me la creo Me he dejado la barca Donde el barco Espectacular Menos 80 y algo Me he saltado a la casa Para allá Es que ya de Tío 573 Ok Me he saltado a la casa 20 veces 573 ¿Eh? Espérate Aquí Bloque 500 Madre mía De en el bloque 1000 Es para la izquierda ¿Eh? Creo No ¿Para la derecha? ¿Es para adelante? ¿Es para ¿Para qué dirección es? No Me lo creo Es para atrás ¿Verdad? Es para atrás Es para atrás Es para atrás Recula Recula Muñeco Recula Bueno 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 Estoy sobreviviendo Porque Jesucristo Me está salvando Ya 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 Bueno Lo que hay aquí Un insetio A ver Me guardaría Coordenadas Pero No es el momento ¿Vale? No es el momento No me lo puedo creer Adivina lo que hay Adivina lo que hay Es una cosa que vuela Que vuela mucho Exacto Exacto Los phantoms Los que supuestamente Habían quitado Pues no No lo han quitado Menudo timo Me timaron Güey A ver Por lo menos Pero Que pronto Saca de ella En teoría Se tendría que ser De día En nada Y en teoría Tendría que estar Llegando a casa A ver Si Se está haciendo de día Porque El cielo Ya Se está Aclareciendo Vale Ya está Ya está Vamos Después de ti No necesito nada Porque el estrés Que va conmigo Se me escapa Cuando tú Me abrazas Vamos Bueno 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 Bioma De La cosa Y me encuentro Una aldea Vale Perfecto Pues me voy A la aldea Me he salvado Me he salvado No me lo preguntes Como No me preguntes Como lo he hecho Tú observa Tú observa Y entretente Me voy Para aquí Cuelo En la casa De los vecinos Y a Mimi ¿Vale? Por favor Llega Por favor Llega Y no te mates Gracias Muy bien Ahora pongo Las coordenadas Del pueblo Señor Me deja usted dormir En su casa Gracias Es que Es que No tengo Lo siento Que majo El señor Muchas gracias Señor Es usted muy majo Ha salvado Usted La vida Le regalo Una antorcha Tome ¿Vale? De nada Y así me lo agradece Pues me llevo La antorcha Ahora Y la puerta Para que usted No pueda entrar Ahora Me llevo La antorcha Me llevo Su escalera Así me lo agradece Hola 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 Usted lo ha querido Usted lo ha decidido No me puedo Meter nada En el inventario Porque no cabe Bueno Pero eso lo he quitado Que es lo importante A ver Voy a poner las coordenadas De la aldeita A ver Coordenadas Aldea Uno Vale Uno me refiero a Que es la primera aldea Que me encuentro Igual que lo de la torre 1335 Y 84 Y la z Igual a 384 Hecho Y entonces Ahora Coordenadas de la casa 500 Vale Vale Primero Primero voy a bajar El número de la izquierda ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso de moverse Mil bloques Estamos crazy ¿Sabes? Es para allá ¿Verdad? Sí Es para aquella dirección Ok Es que como era de noche A ver ¿Por qué no inspeccionas La aldea? No es momento Ok Veas que es la primera La aldea Que uso Ahí está Perfecto No puedo llevar esto Porque no me cabe En el inventario Perfecto Bueno Se puede conseguir En otros momentos Ay La barca Que se me ha dejado Me la he dejado No Las patatas De Frankie No Esperate Frankie me perdona A ver Pan 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 Que tiro yo aquí Debo Esto fuera Es que no tengo otras cosas Que Es que no se que tirar Porque Realmente necesito Todo lo que llevo En el inventario ¿sabes? esto mira, puedo poner esto fuera, ¿vale? ahí está, entonces aquí y entonces, el libro importante 576 voy a intentar a ver si puedo ir vía agua, porque recuerdo que he ido por agua, ¿eh? antes así que 500 vale, para allá, creo que por allí vale sí, creo que es para allá, ¿eh? creo que es vía agua, porque antes he ido por el agua, así que tiene todo el sentido del mundo tiene toda la lógica del planeta, así que mientras tanto bebemos agüita estaba quedando seca tanto hablar vale, por aquí a ver vale, sí, es por aquí es en vale, y además está bajando la X y la Z así que en teoría voy voy de camino a casa eh, entonces dejo las cosas y vuelvo otra vez a explorar ¿de acuerdo? a ver aquí hay calabazas por lo tanto no tendría que tardar tanto en volver para casa porque se supone que es por aquí mira, otra aldea otra aldeita vale, espérate aldea vale pam, pam, pam entonces digo coordenadas vale eh aldea 2 porque es la segunda aldea que me encuentro entonces X es igual espérate disculpa esto mejor así mmm 807 Y es igual 62 Z es igual a 345 vale entonces tenemos las coordenadas espérate yo creo que mejor así ah mira ya vale está aquí el barco ok 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 vale perfecto vamos para allá a ver te imaginas que está al lado de casa sería increíble estaría bastante bien pero no creo porque esto es zona nueva vale 500 menos vale si es por aquí es por aquí vale pues más adelante ya sabemos que aquí tenemos una aldea y que puedo conectar mi casa con esta aldea vale voy a ir dirección para allá voy a ir en línea recta vale porque en teoría voy a ponerme la antocha en la mano y así por lo menos tengo iluminazado aunque bueno es de día pero bueno no pasa res de res por favor déjame pasar gracias muy amable a ver creo que por aquí ha sido cuando he pasado por la noche y me he encontrado tantos mobs así que vamos a intentar a ver iluminar un poco por si acaso tengo que volver no me digas que esta es la madera clarita no verdad no esta es la pensaba que era la madera clarita aunque bueno imagino que a simple vista la madera se supone que si es rosa por fuera tiene que ser rosa ¿no? supongo y si ya se que tengo que ir a por comida ya lo se pero déjame primero que vaya por casa a por la casita es el primero de todo hombre esta un poco lejos la aldea de casa esta un poco bastante lejos pero bueno no pasa nada tenemos bastantes lobos cerca más adelante pues ya podré tener mi manada de lobitos vale si esta zona ya en teoría mi casa en teoría está allá ¿no? ¿por aquí? ¿por aquí? me lo he saltado ¿verdad? me he saltado en mi casa increíble espérate pan 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 a ver 576 vale 576 vamos con la de la izquierda 576 espérate primero come ahí está 576 tampoco voy a tardar mucho en encontrarme en la casa yo creo creo que es en esta dirección 576 576 576 entonces tenía tenía que estar para allá yo creo que entonces hay que coger el barco creo ¿eh? o no me la encontré me encontré en mi casa menos mal por eso hice la torre de observación para saber dónde voy perfecto hogar dulce hogar ay mira a ver ok perfecto estamos en casita vamos a dejar las cosas y vuelvo otra vez para para exploración dejo la roca hasta aquí dejo semillas dejo esto las cosas que se planten las pongo aquí bloques varios no esto estos son trozos de madera esto aquí esto de momento de forma temporal lo coloco aquí ¿vale? recuerdo que la sala de cofres todavía está en modo construcción ¿de acuerdo? esto esto así vale entonces cosas a hacer antes de volver a seguir explorando ¿vale? déjame que primero de todo siga cocinando la ropa eso es importante porque si no necesito carbón necesito combo steel ¿vale? entonces será por todo el carbón que he pillado ¿sabes? o por todo el que tengo ¿sabes? vale entonces vamos a mirar las coordenadas y a ver a dónde vamos tenemos en la expedición aparte de las coordenadas de la casa y de las coordenadas del inicio eso va aparte cueva 1 que faltaba explorar una zona coordenadas barco que faltaba explorar toda esa zona invasores que ahí ya iremos más adelante más adelante cuando ya estemos más preparadas aldea 1 o sea un pueblo y aldea 2 estos son todos los sitios que he encontrado exceptuando los dos primeros eso no cuenta ¿vale? esas dos cosas no cuentan entonces ¿qué haría? volver a seguir explorando y todas estas coordenadas me las dejo aquí en el libro obviamente entonces vamos a dejar que se cocine la piedra esta vamos a quedarnos un poco en casa vamos a reposar un poco porque flipas con las aventuras entonces ahora siguiente objetivo en la ¿cómo se llama? en la exploración ir a por comida intentar pillar comida intentar pillar más madera porque esto es muy poco tengo bastante poquito dirás pero si con eso tienes un montón sí no sé pero quiero más también quiero más arena porque solo tengo esto y es muy poco ¿qué más tengo? mira aquí tengo cristalitos que me vienen muy bien grava también también tenemos grava bastante aunque aún así necesitaría más pero bueno de momento no me corre tanta prisa todo esto bien ordenadito y mientras tanto esto se va cocinando a ver si el trigo va creciendo ah mira ya ha crecido bastante voy a esperar que crezca un poco más a ver si tengo bastante trigo para poderme hacer pan ¿sabes? porque a ver tengo esto tengo no tengo nada más ¿no? perfecto vale pues entonces pan 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 eso es lo que hay solo tengo dos panes o voy a comer los dos panes vale yo voy a dejar la piedra esta y yo creo que es suficiente ¿no? pan 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 me voy a llevar carbón un poquito de carbón por si acaso también me voy a llevar maderita para hacerme cita de crafteo y yo creo que con esto podemos seguir explorando tranquilamente pero primero déjame que duerma vale vamos a por mí mañana será ocho días vamos a ver perfecto entonces dejamos que el trigo siga creciendo vale me he ido para allá y he vuelto por allá atrás entonces ahora ah no perdón me he ido por allí y he vuelto por allá atrás entonces yo creo que lo suyo sería ir en aquella dirección ¿sabes? o sea voy a coger el barco y vamos para allá lo que no sé si da mar por aquí o no no sé no sé voy a aprovechar a ir a por comida importante así que si veo comidita por aquí cerca pues genial ¿sabes? podría inspeccionar las aldeas pero todavía no quiero desbloquear esos logros quiero hacerlo más adelante así que por el momento esto es lo que hay a ver tenemos caña de azúcar que de momento bueno mira sabes que me la puedo llevar baja del barco por favor ahí está cañita de azúcar importante y vamos por aquí venga va para esta dirección ¿llevo el libro? sí llevo el libro me imagino que no llevo el libro y tengo que volver para atrás sería increíble a ver pero es típico mío ahí está perfecto entonces me pongo esto aquí me pongo el libro aquí y así lo tengo a mano no vaya a ser que luego lo necesite y no queremos esto bueno ¿cuántos enemigos de Franky? a por ellos a por ellos enemigos de Franky a tomar viento no queremos enemigos queremos aliados queremos amigos por favor ven aquí ven ven aquí ahí está los enemigos de Franky son bastante violentos como estás viendo pero bueno por eso Franky es tan pacífico tan tranquilo creo que por aquí era donde estaba el barco hundido porque ha sido cuando he visto todas estas ovejas y a todos los enemigos de Franky creo eh ahora perfecto a ver vamos a ir iluminando si yo creo que era por aquí eh voy a llevar las vallas ya sé que no iluminan mucho ay no iluminan no ¿cómo se dice? que no llenan mucho pero pero en plan decorativo puede quedar bastante bonita de paso mira voy a llevar madera de esta a ver que tengo tengo maderita de esta oscura pero y si no tengo ¿qué? y si no tengo ¿qué? pues mejor pillar ahí está además ¿sabes la de la de árboles que hay de estos? increíble increíble estaría guay estaría guay madera la madera esa nueva aparte de la de mangle la de cirero la de ¿cómo se llama? esa que es así rosita y luego básicamente todas las maderas que hay porque se ve que han implementado bastante más así que estaría bien encontrar todas las maderas posibles que haya en el juego pero bueno eso poco a poco con el tiempo se irán encontrar así que a ver de momento no cojo los brotes porque porque ya tengo en casa así que ¿de qué me va a servir? me pillo la caña de azúcar importante importante a ver también hago esto para gastarme el hacha ¿eh? porque porque ¿sabes? y aparte porque necesito madera principalmente por la madera pero luego también por el tema de las herramientas y el espacio alimentario ¿sabes? porque me ocupa un espacio y ese espacio lo puedo aprovechar para otras cosas ¿sabes? como por ejemplo comida y cosas de esas así que a ver hombre que el inventario cuando he ido a la primera exploración estaba bastante lleno pero bueno no pasa nada no pasa res siempre pasa ¿no? en las exploraciones de Minecraft acabas con el inventario lleno y te acabas perdiendo por el mundo pero bueno no pasa nada porque las coordenadas me las apunto en el libro y listo y así no me pierdo madre mía la de árboles que hay pero bueno pasa yo las yo los talo y se acabó ahí está a ver podría ir a las coordenadas del barco hundido y seguir explorando esa zona pero de momento me quedo así me quedo así ahí está dejo esto perfecto voy a mirar si puedo ir a por comida a ver necesito comida comida quiero comida bueno ya de paso pues pillo la lana ¿sabes? por cierto me había hecho las tijeras que las puedo aprovechar para ver si veo ¿cómo se llama? ah mira ya que estoy hablando de las tijeras y de esas cosas voy a pillar esto que esto va a venir ¿no? ¿no se hace así? amigo mío ya decía yo ya decía yo ahora ¿dónde acaban las algas? pues no tengo ni idea porque yo no las recojo amigo mío ahora sí hierba marina ok ok vale esto tú lo plantas y crece vale de acuerdo para cuando cuando haga mi zona así con peces y cositas bonitas pues mira arcilla perfecto arcilla así que si puedo ir pillando arcilla genial ¿sabes? porque así me la puedo ir reservando a ver que a lo mejor hay aldeanos que tradian y te dan arcilla ¿eh? puede ser ¿eh? pero si la puedo conseguir por mi cuenta pues mejor ¿no? más emoción más aventura ahora ahora que habría que pillar otra pala más interesante porque esta entre que sacaba más rápido y pica más lento debajo del agua pero bueno no pasa res res pam pam vamos vamos perfecto cuidado que se queda sin oxígeno el muñeco y no queremos eso tengo 13 niveles de momento vamos avanzando de momento voy aguantando de momento voy bien el directo va bien perfecto vamos a ver si me da tiempo pilla pilla esto pilla la arcilla pilla la arcilla las hierbas marinas estas vale y ahora necesito las algas o sea está esto son las hierbas marinas y luego está las algas eso que es más alto ¿sabes? eso suele estar debajo del agua pero muy abajo o sea el fondo del mar bueno perfecto me ha soltado la de tinte que majo eres a ver si me ha soltado tinte vale menos mal menos mal vale imagino que la arcilla la puedo convertir en bloques y luego se puede romper ¿no? voy a probar voy a probar ¿eh? a ver déjame probar una cosa sí perfecto ok para que me ocupe menos espacio ¿sabes? porque si no ahí está tenemos arcilla tenemos papapá vamos a dejar esto tenemos 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 bastante comida tenemos otras cosas interesantes por aquí había una cueva si no me equivoco hombre puedo ir a la cueva que me he encontrado antes pero quiero seguir explorando zonas nuevas quiero zonas nuevas eh 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 allí ves para allá hombre bueno primero déjame que pille la arcilla ¿vale? eso primero de todo y luego ya si eso me voy para allá primero déjame pillar esto de aquí ahí está perfecto entonces ah bueno que se está haciendo de noche y eso no mola eso no mola mira va voy a hacer lo siguiente ¿sí? y nos vamos a ir de viaje ¿qué te parece? ¿qué te parece eso? nos vamos de viaje ¿aquí? espérate come 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 chiquillo ahí está perfecto a ver vamos vamos bien perfecto vamos avanzando hoy hoy a lo mejor el directo es un poco más largo porque estamos a viernes entonces pues pues a lo mejor tenemos ese plus de que dure un poco más a ver por aquí que tenemos una aldea ¿no? ¿esto es una aldea? creo que sí eh por favor espérate creo creo que es la aldea vale pues voy a dormir aquí bueno 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 uy uy ay ay mejor entra entra en casa venid venid a por mí pero con la cara destapada ay 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 entra señor me deja usted dormir no puedo vale venga ven ven vete a tomar esto vale dos corazones hay dos corazones que me ha dejado increíble esto aquí vale aldea nueva esta si la voy a inspeccionar vale bueno pero cuántos niños esto que es cuántos niños hay aquí pam 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 perfecto demasiado niño eh demasiado niño a ver me estoy acordando que en una casa de estas así es donde me refugié para matar al dragón de hecho era algo así la aldea en la temporada anterior bueno en antes en la serie anterior pam 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 dejo esto porque esto es un poco absurdo esto si pam 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 pero acabo antes haciendo así perfecto vale ahí está a ver yo creo que aquí es donde están las coordenadas de la creo que es esta la aldea eh me da que sí eh me da que sí que es esta aldea eh a ver sí es esta aldea es esta aldeita vale pues mira ya que estoy en esta aldea pues la inspecciono ¿no? ya que estamos ya que estamos pues se inspecciona a ver ¿qué tenemos por aquí? ¿cuántas cositas? vale a ver esto me llevo las patatas o Frankie que le van a gustar mucho mira a ver a ver esto pam 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 esto es magia atención mira y así se me cocina la comida a ver mientras tanto me guardo el barco por favor no tires nada no tires el libro no tires nada por favor te lo pido imagino cuando esté cocinado salta ¿no? espero porque si se me quema la comida vale gracias muy bien gracias hoguera pam 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 perfecto pues esto muy bien ala ya tengo comida cocinada ¿has visto? fácil sencillo y para toda la familia pam pam por aquí esto aquí estoy recolectando bastantes cositas bastantes bastantes cositas vale ahora termino de cocinar esto ya lo tocaría esto aquí esto va muy bien lo de la hoguera la verdad es que va bastante bien me podría hacer hasta yo una mismo ahora pero de momento de momento no ¿vale? de momento vamos a aprovechar esta hoguera para cocinar las cosas entonces mientras tanto vale aquí nada bueno este cofre ya lo he inspeccionado ¿no? si va está inspeccionado me llevo la comida que luego se la llevan los aldeanos y no queda pam 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 a ver igualmente no hay mucha cosa aquí interesante en la aldea esta también te lo digo como dato pero bueno a ver se ve bien el dedo esa es la pregunta señor ¿qué pasó? ¿qué pasó señor? no se lleve usted mi comida uy que me quemo pam 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 perfecto ahora se ve bien se ve bien al directo tuturuturu tutututu debería cocinar más cosas pero de momento de momento así está bastante bien ya sé que podría aprovechar el horno y cocinar ahí la comida pero pero bueno pasa nada así está bien así está bastante bien vale la carne de cerdo como llena bastante vale de lo que menos llena a lo que más llena hacia arriba ¿sabes? esto me lo guardo aquí esto aquí esto aquí cocínate ¿dónde vais niños? a ver espérate si lo he pillado vale ok vamos a inspeccionar creo que ya he inspeccionado esta casa vale vale a ver lo mismo de antes vale aquí es donde estaba yo antes no hay aquí nada a ver por favor abre la puerta abre nada no hay nada no hay nada por aquí no hay nada por allá no está muy patatitas patatitas para Frankie patatitas para Frankie vale de todas formas en esta aldea no hay muchas cosas en esta aldea no hay muchas cositas pero bueno a ver bueno a ver ya sé que hay cosas que no tendría que coger porque dirás ¿para qué lo quieres? si ya lo tienes pero bueno y se puede pillar bueno se pilla si cabe en el inventario será por algo a ver ya sé que podría matar al golem pero no quiero porque estos aldeanos quiero que estén a salvo oh lo que me he encontrado vale que conste que eso no lo he crafteado yo que conste que eso me lo he encontrado a ver a ver si aquí tenemos más suerte y encontramos más cositas perfecto madre mía ¿tú sabes la de patatas que tengo? ¿qué es esto? valguera gran no sé qué es esto me lo llevo me lo llevo me lo llevo a ver aquí esta casa ¿qué hay? ¿qué hay en esta casa? creo que ya la he inspeccionado está si ya la he inspeccionado ok pues vamos a otro sitio aldea ya está inspeccionada así que nos vamos de aquí ¿para qué dirección? pues no te sabría bien bien qué decir vamos al agua las coordenadas igualmente me las guardo ¿vale? me las guardo porque más adelante como quiero conectar mi casa con las islas y todo eso pues por lo menos tener las coordenadas ¿sabes? ahí está perfecto entonces mmm a situaciones ¿para dónde vamos? porque claro mmm es que para el otro lado está mi casa para allí espérate es que si hubiera cuevas por alrededor ¿esto qué es? ¿esto es de la aldea? vale esto es de la aldea vale claro es que para allá no puedo ir porque está explorado ya vale aquella zona se está cargando no sé si es porque creo que es porque es nuevo ¿no? sí es nuevo zona nueva chicos zona nueva vale perfecto sí porque no me suena vale perfecto vale pues vamos aquí bajamos me llevo el barco importante y comida importante también hay que alimentarse estos son los enemigos de Frankie así que enemigos de Frankie no puede ser no pues sé ¿qué le habréis hecho al pobre Frankie? a ver mira pollitos por favor ahí está ah digo a ver si ahora no me cabe el inventario hola ¿qué tal? Joaco ¿cómo estamos? ¿cuánto tiempo? ¿qué tal? ¿qué te cuentas? pues mira la exploración de antes ha sido un éxito he vuelto para casa he dejado las cosas y ahora he vuelto otra vez a salir de exploración mira todas las cosas que llevo la armadura esto me lo he encontrado ¿eh? en un cofre no te creas es que lo he crafteado me lo he encontrado en un cofre entonces ahora ¿qué haría? pues como se está haciendo de noche me voy a meter aquí ¿vale? me voy a meter en la cueva esta entonces esto y así por lo menos estamos a salvo entonces he cogido esto que no sé lo que es palguera grande ¿esto qué es? no creo que sea una palmera porque tiene un poco absurdo a no ser que eso lo hayan implementado nuevo pero bueno me extrañaría a ver no sé si cocinar la comida bueno sí puedo cocinar la los filetes de cerdo ¿sabes? y así por lo menos creo que es una planta esto ya lo ya lo averiguaremos ya lo averiguaremos de momento no tenemos ni idea vale esto lo pongo aquí vea aquí tengo demasiadas cosas antes no tenía comida casi ya tengo 20.000 cosas de comida que mejor pero bueno a ver vale voy a cocinar esto también y así me evito otro espacio ¿sabes? así me quito otro espacio de en medio porque esto también no ocupa espacio ¿sabes? a ver tenemos vallas vallas que me van a ir muy bien para así en plan decorativo por quedar bastante bonito y ahora voy a inspeccionar esta cueva o sea llegó el momento de nuevo de mineo otra vez por cierto recuerda compartir el directo el canal etcétera para que más que te pues se una y seamos muchos más a ver voy a ir adentro de la mina entonces voy a picar la cosa esto el horno llamado horno llamado horno y nos vamos para allá a ver bueno espérate vete tú a meter en esta cueva ¿sabes? a ver espérate con cuidadico nos queremos morir espérate 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 espero que no me caigan bichos de arriba no me lluevan zombies bueno tenemos un amigo ahí mira mira que tenemos por ahí vivan los creepers vivan los creepers las canciones los creepers ¿qué pasó zombie? ¿qué te pasó? ¿que no llegas o qué? pobrecito que no llega no llega pobrecito vete tomar viento señor váyase váyase gracias mira que vienen los primos vienen los primos de gustavo vamos 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 perfecto perfecto pam 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 no que voy a perder los bloques bueno me dan un poco igual la verdad cosas como son no te voy a enseñar las cosas como son no quiero la carne podrida hombre no quiero la carne podrida quiero sobrevivir a ver por favor gracias voy a ver ahí está bueno 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 flipas eh flip pam 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 correcto pam ahí está pam pam me he dicho gracias ay 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 que ha sido eso vení vení a por mí pero con la cara destapada vamos bueno esto es una pedazo cueva que flipas chaval flipas bueno 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 hasta luego Lucas no va a pasar nada no va a pasar nada me pillo el hierro y aquí no ha ocurrido nada a ver me podría hacer ya la armadura completa porque ya tengo bastante hierro pero bueno aún así depende del hierro que encuentre pues voy a intentar hacerme la armadurita vale pero de momento nos aguantamos a ver por favor pilla el hierro hierro hierrito hierro perfecto bueno que estoy llenando esto de bloques ahí está perfecto vale pilla 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 bloques he dicho pilla bloques gracias muy vale a ver vamos a llevarnos no es el carboncito para casita mientras no venga un creeper todo bien vale de momento perfecto sin creepers a la vista sí de momento de momento de momento y catorce niveles ojito ojo pilla ojo catorce nivelitos eh y todavía no hemos muerto y que sigamos así madre menos mal que lo he puesto en modo normal está en modo normal de hecho porque si no si no no sé qué pasaría bueno esto lo tengo que picar con un pico más potente porque con este de piedra vamos a tardar un año un año y medio vamos a tardar ahí está carboncito menos mal menos mal que me hice un pico de hierro para poder picar esto altura 35 hombre podría bajar hasta la altura 16 que es donde se encuentra el hierro creo que era bueno pedazo cueva pedazo cueva ya puede haber una mina o algo ahí porque si no no me merecería la pena bajar la verdad a ver si hay diamante pues mejor no pero de momento no he tocado ni un solo diamante a ver de momento hierrito hierro perfecto bueno espérate me cabe en el inventario yo creo que con eso bueno espérate espérate que tengo que hacer hueco esto es como cuando comes y te quedas lleno ¿no? pues tienes que hacer hueco ¿cómo haces hueco? haciendo caquita a ver esta aquí pan 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 eh fuera carne podrida no quiero eh tan 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 perfecto ¿cómo que otro logro? pero si esto ya lo he hecho antes bueno a lo mejor de hierro no lo he llegado a hacer pero bueno pan 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 perfecto fuera es que tengo muchas cosas que tiro yo de aquí fuera vale me quiero quedar con el carboncito y con que me puedo quedar ¿con qué me quedo? ay dios mío a ver un momento que tengo por aquí las plumas mejor me quedo con las plumitas eh carbón si mira voy a pillar un poco más de carbón ahí está y así puedo hacer matemáticas con Sofis 20 pan pan entonces tengo para un hueco y este hueco lo aprovecho para la mesa de cateo ha flipado ahora mismo ha flipado ahora mismo matemáticas aprende matemáticas ahí está perfecto entonces bajar podría bajar pero quiero irme a la superficie muchas cosas tengo demasiadas cosas en el inventario vale me voy a poner el libro ahí por si acaso porque a lo mejor pongo las coordenadas de esta cueva por favor ¿qué ha ocurrido aquí? ¿por qué no puedo subir? ah claro por esto pero aquí soluciono rápido ala arreglado puedo poner las coordenadas ¿sabes? si así o por lo menos pues tengo las coordenadas ¿me explica? no me explica a ver bueno flipas ¿sabes? ¿tú quieres que baje ahí? esto 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 es muy peligroso ay tengo miedo uy ay ¿qué ha pasado? ¿qué ha ocurrido? me he caído de dos bloques y me he asustado esto esto es en serio bueno espérate espérate que no venga un ender a por mí ¿sabes? en plan ¿qué haces aquí? vete ahora mismo jo 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 araña ah uy pensaba que venía un creeper me asusté un poco no te voy a engañar ¿vale? me asusté un poquico dios tengo demasiadas cosas en mi interior ¿pa' qué quiero ojos de araña? no tengo ni idea ah bueno tengo hilo hombre puedo usar el hilo ¿sabes qué? las plumas se van a ir a tomar viento y me quedo con el hilo ¿por qué? porque quiero porque puedo y me da ¿me he explicado o no me he explicado? toque ahí está creeper no vengas ¿vale? no vengas que quiero que quiero hierro no vengas a molestarme quiero hierrito quiero hierrito quiero hierrito hay una pluma ahí flotando claro la he dejado yo ahí esta cueva es inmensa chaval tengo miedo me viento venir dispara dispara así no pasa nada luego te hago así por favor ratón tengamos la fiesta en paz tengamos la fiestecita en paz que te cambia las pilas ayer con detalle no me acuerdo ya se los di a volando a ver inspección inspección de cuevas inspección llegó Sophie's 20 inspección de iluminación llegó Sophie's 20 la antorchera la antorchera atención por favor les surgimos les sugere ¿cómo es? les sugerimos sí sería atención les sugerimos que ilumine sus cuevas si no quiere que aparezcan mobs gracias posdata si no ilumina bien aparecerá Sophie's 20 y pondrán torchas por todos los sitios de nada ya está bueno flipa esto flipa con esto aquí sí que hay diamantes ¿eh? 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 aquí sí pero ¿sabes qué? yo ahora mismo por ahí no paso ¿vale? ahora mismo yo por ahí no paso buen servicio sí ¿verdad? a ver esto aquí vengo de ¿de dónde vengo? espérate creo que vengo de aquí ¿no? ¿qué tal se ve Yovaco? por cierto ¿se ve bien? ¿se ve mal? ¿se ve con lag? ¿se ve estupendamente? cuéntame vale voy a poner las coordenadas de la cueva esta vale por favor se ve bien guay guay gracias a ver lo primero de todo es encontrar la saleta eso es lo primero de todo y así eso luego vemos qué hacemos creo que era por aquí voy a tener que poner carteles está usted aquí por favor no se pierda a ver por aquí por aquí a ver yo vengo de algún sitio si no ya me dirías tú no ¿te aquí vengo? estupendamente ok a ver a mí me suena es que vengo ay Dios mío ¿pero esto qué es? ah creo que vengo de aquí ok ya está ya está no pasó nada no pasó nada dime qué es de día por favor y no tengo que luchar contra bichos perfecto el día vale entonces dirás ¿qué vas a hacer? obviamente anotarme las coordenadas vale a ver pam 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 orden esto está mal puesto coordenadas das coordenadas he dicho gracias cueva 2 creo eh espérate cueva sí cueva 2 cueva 2 perfecto x es igual a 1048 madre mía lo que me he desplazado Joaco ¿sabes? lo que me he desplazado a ver x y 62 y z 544 perfecto vale entonces vamos a continuar ¿vale? por cierto me he encontrado no te lo he dicho Joaco un barco y estaba lleno de aparte de de agua porque era no es que fuera un barco hundido pero sí que bueno básicamente se podría decir que estaba aquí ¿sabes? como si estuviera aquí un barco y entonces pues pues encontré hierro encontré algo de lápiz lazuli encontré un montón bueno ya lo verás en el en el directo como lo subiré a youtube ¿vale? que de hecho estoy pensando Joaco ¿qué prefieres? ¿que te resuma los directos? te lo pregunto a ti porque eres el que está aquí ¿vale? pero si hubiera más gente pues lo preguntaría en general ¿qué prefieres Joaco? ¿que resuma el directo y lo suba y también suba el directo entero o que solo suba el directo entero en youtube es decir que eh espérate es que claro no sé si me explica no sé si me explico que tengas el resumen y el directo entero o el directo entero solo pregúntalo en en discord Joaco si quieres pregúntalo en discord a ver necesito a ver necesito carbón ¿eh? es que claro tampoco me quiero gastar venga va me la juego esta sí pam ya que estoy mira cocino la de esto lo que digan me lo pones en el chat ¿vale? cuando te respondan me dices please a ver perfecto vamos bien chicos vamos muy bien muy bien perfectísimo a ver Joaco te digo una cosa a mi me iría mejor si puedo subir el directo entero ¿sabes? porque así me evito el editarlo porque porque son muchas horas ¿sabes? o sea si quieres pones en la pregunta entre paréntesis es que a mi me iría mejor la opción de subir el directo entero pero bueno según como diga la gente ¿vale? yo creo que lo he cocinado todo ¿no? vale quiero cocinar esto además también Joaco me me ayudaría mucho por el tema de las visitas ¿sabes? porque como son horas de visualización entonces a mi me ayudaría creo que si sería mejor subirlo entero vale pues lo hago así ¿vale? lo hago así porque así también aparte de que me evitaría el editarlo porque es mucho trabajo que a mi me encanta editar ¿eh? eso eso no lo pongo en duda me encanta editar pero claro una cosa es editar un vídeo que sepas que yo que sé pues te dan unos días de margen pero claro si yo hago un directo hoy y mañana por ejemplo hago otro directo ya se me acumula el trabajo de cachitos en varios vídeos sí pero es lo mismo o sea claro es que aunque lo haga por trozos o sea está bien la idea pero yo creo que es mejor que lo suba entero ¿eh? creo que sí que lo voy a hacer así yo hago es mucho igual sí es mucho es mucho yo hago vale pues pues mira luego ¿vale? después de este directo en Discord si quieres avisa de que van a tener el directo de el otro día ¿vale? o sea el el episodio 2 ¿vale? el episodio 2 el capítulo 2 lo que haré será en vez de ponerlo en modo estreno porque habrá gente que no puede verlo en directo o que prefiero verlo o que prefiero verlo subido porque así es mejor ¿sabes? no sé si me explico que a lo mejor te va mejor que esté el vídeo subido a que esté en modo estreno porque el modo estreno te medio obliga a verlo en directo y si no puedes en ese momento o quieres hacer pausas pues te pierdes el trozo ¿no? aunque sabes que luego va a estar subido lo sabes pero inconscientemente el cerebro piensa uff pero es que me lo voy a perder ¿sabes? o sea no sé si a ti te ha pasado pero cuando ves un estreno o sea tú sabes que ese vídeo va a quedar subido pero pero fíjate como es la mente que tú piensas vale yo sé que va a quedar subido pero es que quiero verlo o sea quiere verlo en directo entonces como que te medio obligas a ver no sé si me es que es un poco raro de explicar pero pero creo que me has entendido a ver quinientos quinientos vamos para casa vale si te parece bien Joaco vamos para casita que yo creo que tengo el inventario demasiado lleno tengo el inventario demasiado lleno además por ejemplo yo creo que sería mejor el directo entero y subido entero porque así es como sería en plan yo que sé que imagínate que estás viendo el directo y dices vale pues me apetece pues irme a por una bolsa de palomitas o por patatas por ponerte un ejemplo y una fanta claro que haces dejas el directo entonces claro te lo pierdes entonces claro aunque sepas me refiero en directo o el o el vídeo en estreno ya sea lo que sea sabes que se va a quedar subido pero quieres verlo en directo sabes entonces claro es un poco así contradictorio vale a ver si no contesto no te preocupes Joaco no te preocupes yo sé que estás por ahí espero que la gente lo entienda si quieres en la encuesta vale pones un comentario y pones el porque yo prefiero subirlo entero vale y así me me ayudarías mucho espero que la gente sea comprensible sabes espérate por favor por favor pon la antorcha que tampoco es tan difícil que van a venir los bichos ahí está ahí está perfecto entonces voy a poner coordenadas siguiente barco vale espero que no vengan bichos a matarme coordenadas barco 2 x es igual a 631 y es igual a 62 z es igual a 680 perfecto entonces 500 madre mía me tengo que ir para para aquella dirección hombre a ver inspeccionaría el barco pero pero entre que es de noche y si está debajo del agua está un poco peligroso y encima tengo el inventario lleno es muy divertido esto no he dicho nada tira 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 lo que acabo de encontrar esto no es normal bueno 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 vale que puedo dejar en el inventario puedo dejar esto porque si ya tengo semillas de calabaza o sea si ya tengo calabazas esto lo puedo dejar ¿sabes? eso lo puedo dejar ¿qué más puedo dejar? el tinte puedo dejar el tinte puedo dejar vale voy a dejar el tinte y las semillas de calabaza ¿vale? ¿qué te pasa? el tinte y las semillas de calabaza por favor deja esto esto me llevo esto que voy a morir perfecto voy a ver como va Discord que es más cerca de este vamos hombre viento por ahí hombre a ver vuelto espérate para morir voy a parar así esto espérate cuestas necesitas saber exacto pero pon por cierto recalca que me iría mejor espérate lo pongo espera eh eh a mi me iría mejor si lo publico entero pero bueno lo dejo ahí ¿vale? ahí está y como dice espera eh que estoy respondiendo yo hago la B me sería mejor por tema time barra tiempo ahí está por tanto yo voto la B ¿vale? he votado hasta yo y todo imagínate a ver venid venid a por mí mira mira ahí ahí sacando clips sacando clips Joaco muy bien así me gusta me desconecto un ratito no sé si vuelva vale vale ok 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 espérate ¿cuánto llevo en directo? dos horas uh casi tres increíble vale a ver que no sé qué tirar porque tengo muchas cosas vale bueno carne podrida vale voy a dejar la carne podrida ¿vale? a ver si mis ositos son comprensibles yo espero que sí y me dejen subir el directo en turbo la verdad es que a mí me ayudaría muchísimo de mejor por favor ¿quieres? ¿no sabes bucear o qué? o sea ¿sabes bucear en la vida real y aquí no? por favor ahí está ahí está fuera ¿cómo que no? ¿cómo que no hay lápiz lazuli? ¿cómo que no tienes lápiz lazuli? si ha cogido antes si ha cogido antes lápiz lazuli a ver tu 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 vale tengo demasiadas cosas ¿eh? llego a este punto tengo demasiadas cosas vale me voy a meter aquí en el bioma este y yo creo que me voy a poner a luchar un poquito voy a luchar porque primero de todo eh ya tengo armadura segundo bueno armadura si a lo que tengo se le puede llamar armadura y segundo pues ya que estamos ¿no? además tengo 15 niveles ¿qué puede pasar? ¿verdad? ¿qué puede salir mal? a ver por favor ¿quieres subir? gracias muy amable ahí está perfecto además mira necesito experiencia porque para el tema de los encantamientos me va a venir de perlas hablando de perlas necesito perlas de under pero si ya sé que he dejado el barco atrás oh 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 lo que acaba de pasar lo que acaba de pasar explota es que cuando te explota un creeper nunca sabes lo que puede llegar a pasar nunca sabes lo que puede llegar a pasarte una cajita de sorpresas ¿no? los creepers uh hay mucho carbón ahí espérate no me creo espera espera espérate 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 que el ratón no me va el ratón no me va ¿por qué no me vas? ¿por qué no me vas? por favor sobrevive por favor que se haga de día ya no quiero morir ¿por qué no me funciona ahora el ratón? no tengo ni idea pero bueno se está haciendo de día ¿vale? se está haciendo de día que eso es lo importante ya está recupérate recupérate un poquito mira que le cambié las pilas está pocho está pocho el ratón está pocho hay ranitas las ranitas me voy de aquí ¿vale? llegados a este punto me voy me piro vampiro ¿sabes? o sea es me piro vampiro ¿entiendes? tu capichi pues eso ya está ya está madre mía a ver me voy a ir para casa pero ya voy a ir para casa pero o sea lo que es ya ¿entiendes? lo que es ya pues eso para aquella dirección ¿verdad? por favor por favor juego reloj ratón minecraft lo que sea por favor patatitas patatitas ya está ya está no ha pasado nada hemos sobrevivido claro que sí sé que somos ositas polares fuertes a ver podría haberme apuntado las coordenadas pero pero bueno ya está ya está ya está se puede se puede vale esta zona me suena no me digas que es otra aldea pensaba que era mi casa y yo como que en mi casa creo que esta es la otra aldea me parece que esta es la otra aldea aldea 1 no esta es otra me parece a mí que es otra me parece a mí que es otra aldea creo me parece así que lo que voy a hacer va a ser apuntarme las coordenadas cueva aldea 1 aldea 2 bueno creo que es la segunda la cueva o sea la aldea 2 me parece sí ahí está el bioma de hielo entonces en teoría mi casa está para allá se supone se supone bueno cuánto hielo hay aquí cuánto hielo hay ahí esperemos si puedo llegar hasta casita voy a ir dejando antorchas por el camino vale porque si no a ver creo que es por aquí creo a ver no para el otro lado no me digas que tengo que coger barco porque no tengo barco vale se me acabó el barco lo perdí bueno no es que lo perdiera es que lo he dejado ahí en medio de la nada porque tenía miedo y he salido corriendo cosas que pasen a ver le podría pillar nenúfares un poco igual bueno a ver ya que estoy aquí le podría pillar pero después he pillado enredaderas ahora que lo pienso no veo nada pues muy mal muy mal espérate por favor pilla la enredadera esta lo he pillado ¿por qué? ¿por qué no pillas la enredadera esto? a ver la pilla azul fuera ¿vale? ¿para qué? si ahora no necesito nada de eso porque ahora no lo voy a hacer lo de los encantamientos así que de momento me aguanto vale por allí muy bien espérate espérate antes de seguir avanzando espérate ¿qué? wow muchas gracias a youtuber tigre hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? bienvenido al directo y al canal ¿cuánto tiempo? ¿qué tal? ¿qué te cuentas? cuéntame cositas a ver estoy en dirección para casa vale porque llevo muchas cosas en el inventario y no sé entonces espérate pam 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 a ver coordenadas coordenadas casa voy a doble lo que se va a venir si llego a casa viva 576 vale 576 ok vamos vaya 576 ¿de dónde está el barco? lo he mandado a tomar esto bueno más bien lo he dejado por ahí tirado abandonado como si nada pero es que es que tengo muchas cosas en el inventario entiéndelo hay muchas cosas 500 500 venga es que ya llega ya queda menos creo que es dirección para allá creo que es línea recta para allá espero 500 506 bueno lo que me he encontrado bueno 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 portalito del nether mira si me evito de de crearlo yo a ver déjame ver que hay en el cofre vale ok me sirve hashtag me sirve pero lo que voy a hacer va a ser llevarme esto ¿vale? ¿qué te parece? voy a llevar esto la manzanita y lo que voy a hacer va a ser coordenadas pam 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 ahí está coordenadas portal nether 1 y entonces pongo x es igual a 374 y es igual a 63 z es igual a 341 ok y ahora por favor quiero llegar a casa ¿vale? por favor te lo pido quiero llegar a casa en teoría tendría que ser padre en teoría ¿vale? en teoría hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? youtuber soy cars sí, sí lo sé youtuber cars youtuber tigre o cars crow era ¿no? cars crow me parece que era el nick que era ¿cómo estamos? ¿cuánto tiempo? a ver yo estoy intentando llegar para casita porque tengo muchas cosas ay señor vamos 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 que se puede va espérate primero déjame que ahí está vamos a comer un poquito menos mal que se está vaciando más o menos el inventario más o menos voy a pillar estos pollos pero pero no porque no tengo sitio en el inventario a ver mi casa where is my house please vale para allá para que haya edición y la izquierda eso pasa por ir mirando las coordenadas y no donde piso creo que era para allá creo no sé supongo supongo vale sí 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 por aquí por aquí por aquí está mi casita hogar dulce hogar tú 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 quince niveles quince niveles llegué a casa W en el chat llegué a casita hogar dulce hogar mira mi casita bueno eso en realidad es la torre de observación pero ¿ves? me sirve de algo construirla habría que despejar toda esta zona de árboles pero eso para otro episodio ¿vale? estaba comentando youtuber espérate vale sigues por aquí ok le estaba comentando antes a Joaco que me iría mucho mejor si pudiera publicar los directos enteros a youtube ¿sabes? entonces pues sería muchísimo más cómodo a ver aquí ya sé por lo menos pues también me ayudáis un poco con las visitas ¿sabes? a ver los hierbajos o cosas de plantar esto aquí la comida aquí y ahora mira toda la comida que tengo flipas en colores luego objetos varios vale ahora ordeno los cofres ahora los ordeno un momento un momento que me sitúe estoy dejando las cosas porque así ya lo tengo todo recogido ¿vale? pero déjame que lo ordene todo entonces esto va aquí no sé si sigues por ahí cards aquí a ver encuestas discord bien gracias muy amables que sois ole vale preferís el directo entero en youtube gracias me salváis la vida a ver pues si me iría muchísimo mejor porque así ya lo sumo todo ¿sabes? que majos que sois como no se os va a querer a ver esto va aquí el bloque de carbón que va aquí es que así ya lo tengo todo ordenadito ¿sabes? a ver madrita importante perfecto vale esto ya está más o menos ordenado los de esto de pino vamos a ponerlo aquí los de jungla aquí abedul dubidubadu pam 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 y así por lo menos ya está todo más ordenadito y ahora terminada la explotación vale lo que voy a hacer va a ser pues seguir un poco con la casita ¿vale? un poquito solo que ya son las 6 por favor pilla la roca gracias 15 niveles ojo piojo que las office 20 del pasado no lo hubiera conseguido voy a subir al tejado pam 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 por aquí por aquí y termino dejadme un poco que termine la casa ¿no? que después de exploración oye hemos encontrado un montón de sitios ¿eh? montón montón de sitios pero bastante yo pensaba que iba a minar más no te voy a engañar pero principalmente la encuesta ganó lo de lo de exploración así que pues primero principalmente exploración y la segunda opción más votada fue minar pero bueno como fue la segunda más votada pues en el siguiente directo pues se irá a minar ¿de acuerdo? espérate pam 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 y además me vendrá muy bien porque como ya tengo algo de hierro que todo esto es algo que he conseguido en las exploraciones por cierto voy a aprovechar y lo que voy a hacer espérate dime que tengo hierro aquí papapá vale tengo hierro ¿qué voy a hacer? voy a convertir un horno en el horno de el los ¿cómo se llama? me saldrá ¿verdad? me saldrá algún día un, dos, tres pica parece el horno para fundir minerales vale entonces déjame que cocine esto y entonces esto se hacía así así y luego aquí abajo si no lo han cambiado van los bloques estos de de roca lisa ya sé que se está alargando bastante el directo pero recuerdo que estamos a viernes ¿no? como se suele la gente se va de fiesta pues yo me quedo en directo en tweets ¿eh? que mejor que estar en tu casa tranquilamente viendo a Sofis 20 un viernes por la tarde mejor que irte de fiesta más saludable te digo yo que es ya te digo yo a ti que sí pan 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 bueno por lo menos aquí en España la gente los viernes y los bueno lo que es el tema del fin de semana de fiesta yo no yo lo siento mucho pero yo además soy una persona muy casera me gusta estar en casita tranquilamente a mi rollo sin molestar a nadie tranquilamente ¿sabes? a ver vamos a poner para que quede un poco más bonito esto sí ese es que el bloque de tierra se ha ido a tomar viento pero no me interesa entonces cocino el hierro y así ya lo tengo y así por lo menos me subo un poco más de nivel porque el nivel 15 se queda ahí ahí es en plan uy estás cerca estás cerca el nivel 16 a ver los cultivos vale míralo ¿qué hace usted ahí señor? ¿qué hace usted ahí? sálcase de ahí míralo ahí en remojo tranquilamente no me revestigo que te estoy vigilando madre que pone cámaras de seguridad bueno no puedo porque no tengo security ¿sabes? no tengo el mod de security a ver pam esto se puede cocinar en plan no te imaginas que molaría poner el bloque este y como aquí hay 9 que se cocine y salgan 9 ¿a qué solo lo habías pensado Minecraft? piénsalo para la siguiente para la siguiente versión ¿vale? piénsalo piénsalo que va a ir muy bien hombre si tú quemas esto directamente en el horno te salen ya todos los lingotes o sea sin tú tener que hacer así y deshacerte piensa Minecraft piensa para la siguiente ¿vale? piensa para la siguiente que te lo vamos a agradecer bastante pam 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 perfecto por favor ya que estoy me llevo un poco más de piedra ya que estamos a ver pam 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 entonces esto lo va aquí esto va aquí voy a ir medio preparando el inventario para la próxima entonces esto iría así esto estoy medio preparando el inventario para el próximo día aquí en el cofre me lo estoy preparando y así ya lo tengo entonces esto iría así me voy a poner estos panes vale es que recuerdo que el próximo día tocaría exploración o sea exploración no perdón mineo tocaría mineo y como toca mineo vale me llevo esto esto no hará falta me llevo esto lo que necesite de cada cosa me lo voy a preparar aquí abajo vale de cada cofre por ejemplo de las herramientas me llevaré estas de comida me llevaré esto de objetos varios me llevaré pues esto de aquí esto de aquí abajo vale entonces que más voy a necesitar el hierro por favor para hacerme la armadura ahora sí que sí la armadurita para poderla ahí está ahí está pam 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 los pantalones por favor me quedaba un lingote un lingote un lingote un lingote mes pam 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 me quedaba un lingote más y ya podía así tengo más hierro aquí no yo también ando que yo también pam 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 perfecto tendría armadura completa escudo las antorchas hay que hacer las antorchas hay que hacer las antorchas chaval pam 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 por favor pam 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 perfecto con el carboncito que acabo que acabo de meter en los cofres en los cofres no perdón en los hornos aquí no hay aquí sí pam 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 esto lo guardo por favor de ser la sala de cofres ahí está entonces episodio siguiente sería mineo y algo de construcción ¿vale? entonces dejar esto así no perdón sí, así, otra vez porque estas son las que van a ir en la izquierda y estas en la derecha vale, ok está todo perfecto ok, vale pues ahora voy a proceder a saludar a los que habéis estado por aquí vale, entonces un saludito para espérate me voy a poner así para que veáis el osito polar espérate, así, no puedo ponerlo de otra forma eh, mira además se está apuntando para allá para leer el chat conmigo muchas gracias a Joaco y muchas gracias a youtuber tigre, que es cars muchas gracias por ese follow y por pasarte por aquí también muchas gracias a Gerald que se ha pasado por aquí antes así que nada muchas gracias espero que te haya gustado déjate un like comparte el directo el canal suscríbete dale follow y todas esas cosas es viernes hemos hecho un directo de tres horas tres horitas lo tendrás en mi canal de youtube un besazo y nos vemos en la próxima adiós chao chao tu 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 y recuerda es mejor ver a Sofils20 en Twitch que irte de fiesta un viernes por la tarde recuérdalo recuérdalo y lo tendré que irte de fiesta